Segunda parte. Capítulo 13. Donde se prosigue la aventura del caballero del bosque con el discreto, nuevo y suave coloquio que pasó entre los dos escuderos. Divididos estaban caballeros y escuderos, estos contándose sus vidas y aquellos sus amores, pero la historia cuenta primero el razonamiento de los mozos y luego prosigue el de los amos, y así dice que, apartándose un poco de ellos, el del bosque dijo a Sancho, Trabajosa vida es la que pasamos y vivimos, señor mío, estos que somos escuderos de caballeros andantes, en verdad que comemos el pan en el sudor de nuestros rostros, que es una de las maldiciones que echó Dios a nuestros primeros padres. También se puede decir, añadió Sancho, que lo comemos en el hielo de nuestros cuerpos, porque ¿quién más calor y más frío que los miserables escuderos del andante caballería? Y aún menos mal si comiéramos, pues los duelos con pan son menos, pero tal vez hay que se nos pasa un día y dos sin desayunarnos, si no es del viento que sopla. Todo eso se puede llevar y conllevar, dijo el del bosque, con la esperanza que tenemos del premio, porque si demasiadamente no es desgraciado el caballero andante a quien un escudero sirve, por lo menos a pocos lances se verá premiado con un hermoso gobierno de cualquier ínsula o con un condado de buen parecer. —Yo, replicó Sancho, ya he dicho a mi amo que me contento con el gobierno de alguna ínsula, y él es tan noble y tan liberal que me le ha prometido muchas y diversas veces. —Yo, dijo el del bosque, con un canonicato quedaré satisfecho de mis servicios, y ya me le tiene mandado mi amo, ¿y qué tal? —Debe de ser, dijo Sancho, su amo de vuesa merced caballero a lo eclesiástico, y podrá hacer esas mercedes a tan buenos escuderos, pero el mío es meramente lego, aunque yo me acuerdo cuando le querían aconsejar personas discretas, aunque a mi parecer malintencionadas, que procurase ser azobispo, pero él no quiso sino ser emperador, —Y yo estaba entonces temblando si le venía en voluntad de ser de la iglesia por no hallarme suficiente de tener beneficios por ella, porque le hago saber a vuesa merced que, aunque parezco hombre, soy una bestia para ser de la iglesia. —Pues en verdad que lo yerra a vuesa merced, dijo el del bosque, a causa que los gobiernos insulanos no son todos de buena data. Algunos hay torcidos, algunos pobres, algunos melancólicos, y finalmente, el más erguido y bien dispuesto, trae consigo una pesada carga de pensamientos y de incomodidades que pone sobre sus hombros el desdichado que le cupo en suerte. —Harto mejor sería que los que profesamos esta maldita servidumbre nos retirásemos a nuestras casas y allí nos estuviésemos en ejercicios más suaves, como si dijésemos cazando o pescando. —¿Qué escudero hay tan pobre en el mundo a quien le falte un rocín y un par de galgos y una caña de pescar con que entretenerse en su aldea? —A mí no me falta nada de eso, respondió Sancho. —Verdad es que no tengo rocín, pero tengo un asno que vale dos veces más que el caballo de mi amo. —Mala pascua me de Dios, y sea la primera que viniere si le trocara por él, aunque me diesen cuatro fanegas de cebada encima. —A burla tendrá vuesa merced el valor de mi rucio, que rucio es el color de mi jumento, pues galgos no me habían de faltar, habiéndolos sobrados en mi pueblo, y más, que entonces es la caza más gustosa cuando se hace a costa ajena. —Real y verdaderamente, respondió el del bosque, señor escudero, que tengo propuesto y determinado de dejar estas borracherías de estos caballeros y retirarme a mi aldea y criar mis hijitos, que tengo tres como tres orientales perlas. —Dos tengo yo, dijo Sancho, que se pueden presentar al papa en persona, especialmente una muchacha, a quien crío para condesa, si Dios fuere servido, aunque a pesar de su madre. —¿Y qué edad tiene esa señora que se cría para condesa? —preguntó el del bosque. —Quince años, dos más a menos —respondió Sancho—, pero es tan grande como una lanza, y tan fresca como una mañana de abril, y tiene una fuerza de un ganapán. —Partesonesas —respondió el del bosque—, no sólo para ser condesa, sino para ser ninfa del verde bosque. —¡Oh, y de puta, puta, y qué rejo debe tener la bellaca! —a lo que respondió Sancho Algomohino. —Ni ella es puta, ni lo fue su madre, ni lo será ninguna de las dos, Dios queriendo, mientras yo viviere. Y háblese más comedidamente, que para haberse criado vuesa merced entre caballeros andantes, que son la misma cortesía, no me parecen muy concertadas esas palabras. —¡Oh, que mal se le entiende a vuesa merced! —replicó el del bosque—, de achaque de alabanza, señor escudero. —¿Cómo, y no sabe que cuando algún caballero da una buena lanzada al toro en la plaza, o cuando alguna persona hace alguna cosa bien hecha, suele decir el vulgo, —¡Hoy de puta, puto, y qué bien que lo ha hecho! —¿Y aquello que parece vituperio en aquel término es alabanza notable? —¡Y renegad vos, señor de los hijos o hijas, que no hacen obras que merezcan, se les den a sus padres loores semejantes! —¡Sí, reniego! —respondió Sancho. —Y de ese modo, y por esa misma razón, podía echar vuestra merced a mí, y a mis hijos, y a mi mujer, toda una putería encima, porque todo cuanto hacen y dicen son extremos dignos de semejantes alabanzas. Y para volverlos a ver, ruego yo a Dios me saque de pecado mortal, que lo mismo será si me saca de este peligroso oficio de escudero, en el cual he incurrido segunda vez, cebado y engañado, de una bolsa con cien ducados, que me hallé un día en el corazón de Sierra Morena, y el diablo me pone entre los ojos aquí, allí, acá no, sino acuyá, un talego lleno de doblones, que me parece que a cada paso le toco con la mano, y me abrazo con él, y lo llevo a mi casa, y echo censos y fundo rentas, y vivo como un príncipe. Y el rato que en esto pienso, se me hacen fáciles y llevaderos, cuantos trabajos padezco con este mentecato de mi amo, de quien sé, que tiene más de loco que de caballero. Por eso, respondió el del bosque, dicen que la codicia rompe el saco, y si va a tratar de ellos, no hay otro mayor en el mundo que mi amo, porque es de aquellos que dicen, cuidados ajenos matan al asno. No, pues, porque cobre otro caballero el juicio que ha perdido, se hace él loco, y anda buscando lo que no sé si después de hallado le ha de salir a los hocicos. ¿Y es enamorado por dicha? Sí, dijo el del bosque, de una tal casildea de Vandalia, la más cruda y la más asada señora que en todo el orbe puede hallarse, pero no cogea del pie de la crudeza, que otros mayores embustes le gruñen en las entrañas, y ello dirá antes de muchas horas. No hay camino tan llano, replicó Sancho, que no tenga algún tropezón o barranco. En otras casas cuecen habas, y en la mía, a calderadas. Más acompañados y paniaguados debe de tener la locura que la discreción. Así es verdad lo que comúnmente se dice, que el tener compañeros en los trabajos suele servir de alivio en ellos, con vuestra merced podré consolarme, pues sirve a otro amo tan tonto como el mío. Tonto, pero valiente, respondió el del bosque, y más bellaco que tonto y que valiente. Eso no es el mío, respondió Sancho. Digo que no tiene nada de bellaco, antes tiene un alma como un cántaro, no sabe hacer mal a nadie, sino bien a todos, ni tiene malicia alguna. Un niño le hará entender que es de noche en la mitad del día, y por esta sencillez le quiero como a las telas de mi corazón, y no me amaño a dejarle, por más disparates que haga. Con todo eso, hermano y señor, dijo el del bosque, si el ciego guía al ciego, ambos van al peligro de caer en el hoyo. Mejor es retirarnos con buen compás de pies, y volvernos a nuestras querencias, que los que buscan aventuras no siempre las hallan buenas. Escupía Sancho a menudo, al parecer, un cierto género de saliva pegajosa y algo seca, lo cual, visto y notado por el caritativo bosqueril escudero, dijo «Pareceme que de lo que hemos hablado se nos pegan al paladar las lenguas, pero yo traigo un despegador pendiente del arzón de mi caballo, que es tal como bueno». Y levantándose volvió desde allí a un poco, con una gran bota de vino y una empanada de media vara, y no es encarecimiento, porque era de un conejo albar tan grande que Sancho, al tocarla, entendió ser de algún cabrón, no que de cabrito, lo cual, visto por Sancho, dijo «¿Y esto trae vuestra merced consigo, señor?» «Pues qué se pensaba», respondió el otro. «¿Soy yo, por ventura, algún escudero de agua y lana? Mejor repuesto traigo yo en las ancas de mi caballo, que lleva consigo cuando va de camino un general». Comió Sancho sin hacerse de rogar, y tragaba oscuras bocados de nudos de suelta, y dijo «Vuestra merced sí que es escudero fiel y legal, y moliente y corriente, magnífico y grande, como lo muestra este banquete, que si no ha venido aquí por arte de encantamento, parécelo a lo menos. Y no como yo, mezquino y malaventurado, que sólo traigo en mis alforjas un poco de queso, tan duro, que pueden descalabrar con ello a un gigante, a quien hacen compañía cuatro docenas de algarrobas y otras tantas de avellanas y nueces. «Mercedes a la estrecheza de mi dueño y a la opinión que tiene y orden que guarda de que los caballeros andantes no sean de mantener y sustentar sino con frutas secas y con las hierbas del campo». «Por mi fe, hermano», replicó el del bosque, «que yo no tengo hecho el estómago a tagarninas, ni a piruétanos, ni a raíces de los montes. Allá se lo hallan con sus opiniones y leyes caballerescas nuestros amos y coman lo que ellos mandaren. Fiambreras traigo, y a esta bota colgando del arzón de la silla, por sí o por no, y es tan devota mía, y quiérola tanto, que poco rato se pasan sin que la dé mil besos y mil abrazos». Y diciendo esto, se la puso en las manos a Sancho, el cual, empinándola puesta a la boca, estuvo mirando a las estrellas un cuarto de hora y, en acabando de beber, dejó caer la cabeza a un lado y, dando un gran suspiro, dijo «¡Oh, y de puta bellaco, y cómo es católico!» «¿Veis ahí?», dijo el del bosque, enoyendo el «y de puta» de Sancho, «¿cómo habéis alabado este vino llamándole y de puta?» «Digo», respondió Sancho, «que confieso que conozco que no es de sonra llamar hijo de puta a nadie cuando cae debajo del entendimiento de alabarle. Pero dígame, señor, por el siglo de lo que más quiere». «¿Este vino es de Ciudad Real?» «Bravo, mojón», respondió el del bosque, «en verdad que no es de otra parte y que tiene algunos años de ancianidad». «A mí con eso», dijo Sancho, «no toméis menos, sino que se me fuera a mí por alto dar alcance a su conocimiento». «No será bueno, señor Escudero, que tenga yo un instinto tan grande y tan natural en esto de conocer vinos, que en dándome a oler cualquiera, acierto la patria, el linaje, el sabor y la dura y las vueltas que ha de dar, con todas las circunstancias, al vino a tañederas». «Pero no hay de qué maravillarse. Si tuve en mi linaje por parte de mi padre los dos más excelentes mojones que en luengos años conoció la mancha, para prueba de lo cual, le sucedió lo que ahora diré. Dieronle a los dos a probar del vino de una cuba, pidiéndole su parecer del estado, cualidad, bondad o malicia del vino. El uno lo probó con la punta de la lengua, y el otro no hizo más que llegarlo a las narices. El primero dijo que aquel vino sabía a hierro. El segundo dijo que más sabía a cordobán. El dueño dijo que la cuba estaba limpia, y que el tal vino no tenía adobo alguno por donde hubiese tomado sabor de hierro ni de cordobán. Con todo eso, los dos famosos mojones se afirmaron en lo que habían dicho. Anduvo el tiempo, vendióse el vino, y al limpiar de la cuba hallaron en ella una llave pequeña, pendiente de una correa de cordobán. —Porque vea vuestra merced, si quien viene de esta ralea podrá dar su parecer en semejantes causas. —Por eso digo —dijo el del bosque— que nos dejemos de andar buscando aventuras, y pues tenemos hogazas, no busquemos las tortas, y volvámonos a nuestras chozas, que allí nos hallará Dios si él quiere. Hasta que mi amo llegue a Zaragoza le serviré, que después todos nos entenderemos. Finalmente tanto hablaron y tanto bebieron los dos buenos escuderos que tuvo necesidad del sueño de atarles las lenguas y templarles la sed, que quitársela fuera imposible. Y así, asidos entrambos de la ya casi vacía bota, con los bocados a medio mascar en la boca, se quedaron dormidos, donde los dejaremos por ahora, por contar lo que el caballero del bosque pasó con el de la triste figura. Segunda parte. Capítulo catorce. Donde se prosigue la aventura del caballero del bosque. Entre muchas razones que pasaron don Quijote y el caballero de la selva, dice la historia que el del bosque dijo a don Quijote. Finalmente, señor caballero, quiero que sepáis que mi destino, o por mejor decir, mi elección, me trujo a enamorar de la sin par casildea de Vandalia. Llamo la sin par, porque no le tiene, así en la grandeza del cuerpo como en el extremo del estado y de la hermosura. Esta tal casildea, pues, que yo voy contando, pagó mis buenos pensamientos y comedidos deseos con hacerme ocupar, como su madrina Hércules, en muchos y diversos peligros, prometiéndome al fin de cada uno que en el fin del otro llegaría el de mi esperanza. Pero así se han ido eslabonando mis trabajos que no tienen cuento, ni yo sé cuál ha de ser el último que dé principio al cumplimiento de mis buenos deseos. Una vez, me mandó que fuese a desafiar a aquella famosa giganta de Sevilla llamada la Giralda, que es tan valiente y fuerte como hecha de bronce, y sin mudarse de un lugar es la más movible y voltaria mujer del mundo. Llegué, vi la y vencí la, y hice la estar queda y a raya, porque en más de una semana no soplaron sino vientos nortes. Vez también hubo que me mandó fuese a tomar en peso las antiguas piedras de los valientes toros de Guisando, empresa más para encomendarse a ganapanes que a caballeros. Otra vez me mandó que me precipitase y sumiese en la sima de Cabra, peligro inaudito y temeroso, y que le trujese particular relación de lo que en aquella escura profundidad se encierra. Detuve el movimiento a la Giralda, pesé los toros de Guisando, despeñéme en la sima y saqué a luz lo escondido de su abismo, y mis esperanzas, muertas que muertas, y sus mandamientos y desdenes vivos que vivos, en resolución, últimamente, me ha mandado que discurra por todas las provincias de España y haga confesar a todos los andantes caballeros que por ella vagaren que ella sola es la más aventajada en hermosura de cuantas hoy viven, y que yo soy el más valiente y el más bien enamorado caballero del orbe en cuya demanda he andado ya a la mayor parte de España, y en ella he vencido muchos caballeros que se han atrevido a contradecirme. Pero de lo que yo más me precio y ufano es de haber vencido en singular batalla a aquel tan famoso caballero Don Quijote de la Mancha, y échole confesar que es más hermosa mi casildea que su dulcinea, y en todo este vencimiento hago cuenta que he vencido todos los caballeros del mundo porque el tal Don Quijote que digo los ha vencido a todos, y habiéndole yo vencido a él, su gloria, su fama y su honra se ha transferido y pasado a mi persona y tanto el vencedor es más honrado cuanto más el vencido es reputado, así que ya corren por mi cuenta y son mías las innumerables hazañas del ya referido Don Quijote. Admirado quedó Don Quijote de oír al caballero del bosque y estuvo mil veces por decirle que mentía y ya tuvo el mentís en el pico de la lengua pero reportóse lo mejor que pudo por hacerle confesar por su propia boca su mentira y así sosegadamente le dijo de que vuesa merced señor caballero haya vencido a los más caballeros andantes de España y aún de todo el mundo no digo nada pero de que haya vencido a Don Quijote de la mancha póngolo en duda podría ser que fuese otro que le pareciese aunque hay pocos que le parezcan cómo no replicó el del bosque por el cielo que nos cubre que peleé con Don Quijote y le vencí y rendí y es un hombre alto de cuerpo seco de rostro estirado y avellanado de miembros entrecano la nariz aguileña y algo corva de bigotes grandes negros y caídos campea debajo del nombre del caballero de la triste figura y trae por escudero a un labrador llamado Sancho Panza oprime el lomo y rige el freno de un famoso caballo llamado Rocinante y finalmente tiene por señora de su voluntad a una tal Dulcinea del Toboso llamada a un tiempo Aldonza Lorenzo como la mía que por llamarse Casilda y ser de la Andalucía yo la llamo Casildea de Vandalia si todas estas señas no bastan para acreditar mi verdad aquí está mi espada que la hará dar crédito a la misma incredulidad Sosegaos señor caballero dijo Don Quijote y escuchad lo que decir os quiero habéis de saber que ese Don Quijote que decís es el mayor amigo que en este mundo tengo y tanto que podré decir que le tengo en el lugar de mi misma persona y que por las señas que de él me habéis dado tan puntuales y ciertas no puedo pensar sino que sea el mismo que habéis vencido por otra parte veo con los ojos y toco con las manos no ser posible ser el mismo si ya no fuese que como él tiene muchos enemigos encantadores especialmente uno que de ordinario le persigue no haya alguno de ellos tomado su figura para dejarse vencer por defraudarle de la fama que sus altas caballerías le tienen granjeada y adquirida por todo lo descubierto de la tierra y para confirmación de esto quiero también que sepáis que los tales encantadores sus contrarios no ha más de dos días que transformaron la figura y persona de la hermosa Dulcinea del Toboso en una aldeana soez y baja y de esta manera habrán transformado a Don Quijote y si todo esto no basta para enteraros en esta verdad que digo aquí está el mismo Don Quijote que la sustentará con sus armas a pie o a caballo o de cualquiera suerte que os agradare y diciendo esto se levantó en pie y se empuñó en la espada esperando qué resolución tomaría el caballero del bosque el cual con voz a sí mismo sosegada respondió y dijo al buen pagador no le duelen prendas el que una vez señor Don Quijote pudo venceros transformado bien podrá tener esperanza de rendiros en vuestro propio ser más porque no es bien que los caballeros hagan sus fechos de armas a escuras como los salteadores y rufianes esperemos el día para que el sol vea nuestras obras y ha de ser condición de nuestra batalla que el vencido ha de quedar a la voluntad del vencedor para que haga de él todo lo que quisiere con tal que sea decente a caballero lo que se le ordenare soy más que contento de esa condición y convenencia respondió Don Quijote y en diciendo esto se fueron donde estaban sus escuderos y los hallaron roncando en la misma forma que estaban cuando les salteó el sueño despertaron los y mandaronles que tuviesen a punto los caballos porque en saliendo el sol habían de hacer los dos una sangrienta singular y desigual batalla a cuyas nuevas quedó Sancho atónito y pasmado temeroso de la salud de su amo por las valentías que había oído decir del suyo al escudero del bosque pero sin hablar palabra se fueron los dos escuderos a buscar su ganado que ya todos tres caballos y el rucio se habían olido y estaban todos juntos en el camino dijo el del bosque a Sancho ha de saber hermano que tienen por costumbre los peleantes de la Andalucía cuando son padrinos de alguna pendencia no estarse ociosos mano sobre mano en tanto que sus ahijados riñen dígolo porque esté advertido que mientras nuestros dueños riñeren nosotros también hemos de pelear y hacernos astillas esa costumbre señor escudero respondió Sancho allá puede correr y pasar con los rufianes y peleantes que dice pero con los escuderos de los caballeros andantes ni por pienso a lo menos yo no he oído decir a mi amo semejante costumbre y sabe de memoria todas las ordenanzas del andante caballería cuanto más que yo quiero que sea verdad y ordenanza expresa el pelear los escuderos en tanto que sus señores pelean pero yo no quiero cumplirla sino pagar la pena que estuviera puesta a los tales pacíficos escuderos que yo aseguro que no pase de dos libras de cera y más quiero pagar las tales libras que sé que me costarán menos que las hilas que podré gastar en curarme la cabeza que ya me la cuento por partida y dividida en dos partes hay más que me imposibilita el reñir el no tener espada pues en mi vida me la puse para eso sé yo un buen remedio dijo el del bosque yo traigo aquí dos talegas de lienzo de un mismo tamaño tomaréis vos la una y yo la otra y reñiremos a talegazos con armas iguales de esa manera sea en buena hora respondió Sancho porque antes servirá la tal pelea de despolvorearnos que de herirnos no ha de ser así replicó el otro porque se han de echar dentro de las talegas porque no se las lleve el aire media docena de guijarros lindos y pelados que pesen tanto los unos como los otros y de esta manera nos podremos a talegar sin hacernos mal ni daño mirad cuerpo de mi padre respondió Sancho que martas cebollinas o que copos de algodón cordado ponen las talegas para no quedar molido en los cascos y hechos al veña los huesos pero aunque se llenaran de capullos de seda sepa señor mío que no he de pelear peleen nuestros amos y allá se lo hayan y bebamos y vivamos nosotros que el tiempo tiene cuidado de quitarnos las vidas sin que andemos buscando apetites para que se acaben antes de llegar su sazón y término y que se callan de maduras con todo replicó el del bosque hemos de pelear siquiera media hora eso no respondió Sancho no seré yo tan descortés ni tan desagradecido que con quien he comido y he bebido trabe cuestión alguna por mínima que sea cuanto más que estando sin cólera y sin enojo quien diablo se ha de amañar a reñir a secas para eso dijo el del bosque yo daré un suficiente remedio y es que antes que comencemos la pelea yo me llegaré bonitamente a vuestra merced y le daré tres o cuatro bofetadas que dé con él a mis pies con las cuales le haré despertar la cólera aunque esté con más sueño que un lirón contra ese corte sello otro respondió Sancho que no le va en zaga cogeré yo un garrote y antes que vuestra merced llegue a despertarme la cólera haré yo dormir a garrotazos de tal suerte la suya que no despierte si no fuera en el otro mundo en el cual se sabe que no soy yo hombre que me dejo manosear el rostro de nadie y cada uno mire por el virote aunque lo más acertado sería dejar dormir su cólera a cada uno que no sabe nadie el alma de nadie y tal suele venir por lana que vuelve trasquilado y Dios bendijo la paz y maldijo las riñas porque si un gato acosado encerrado y apretado se vuelve en león yo que soy hombre Dios sabe en lo que podré volverme y así desde ahora intimo a vuestra merced señor escudero que corra por su cuenta todo el mal y daño que de nuestra pendencia resultare está bien replicó el del bosque amanecerá Dios y medraremos en esto ya comenzaban a gorjear en los árboles mil suertes de pintados pajarillos y en sus diversos y alegres cantos parecía que daba la enhorabuena y saludaban a la fresca aurora que ya por las puertas y balcones del oriente iba descubriendo la hermosura de su rostro sacudiendo de sus cabellos un número infinito de líquidas perlas en cuyo suave licor bañándose las hierbas parecía a sí mismo que ellas brotaban y llovían blanco y menudo al jofar los auces destilaban maná sabroso reíanse las fuentes murmuraban los arroyos alegrábanse las selvas y enriquecíanse los prados con su venida mas apenas dio lugar la claridad del día para ver y diferenciar las cosas cuando la primera que se ofreció a los ojos de Sancho Panza fue la nariz del escudero del bosque que era tan grande que casi le hacía sombra a todo el cuerpo cuéntase en efecto que era de demasiada grandeza corva en la mitad y toda llena de verrugas de color amoratado como de berenjena bajábale dos dedos más abajo de la boca cuya grandeza color verrugas y encorvamiento así le afeaban el rostro que en viéndole Sancho comenzó a herir de pie y de mano como niño con alferecía y propuso en su corazón de dejarse dar doscientas bofetadas antes que despertar la cólera para reñir con aquel vestiglo don Quijote miró a su contendor y a Yole ya puesta y calada la celada de modo que no le pudo ver el rostro pero notó que era hombre membrudo y no muy alto de cuerpo sobre las armas traía una sobrevista o casaca de una tela al parecer de oro finísimo sembradas por ella muchas lunas pequeñas de resplandecientes espejos que le hacían en grandísima manera galán y vistoso volabanle sobre la celada grande cantidad de plumas verdes amarillas y blancas la danza que tenía arrimada un árbol era grandísima y gruesa y de un hierro acerado de más de un palmo todo lo miró y todo lo notó don Quijote y juzgó de lo visto y mirado que el ya dicho caballero debía de ser de grandes fuerzas pero no por eso temió como Sancho Panza antes con gentil de nuevo dijo al caballero de los espejos si la mucha gana de pelear señor caballero no os gasta la cortesía por ella os pido que alcéis la visera un poco porque yo vea si la gallardía de vuestro rostro responde al de la vuestra disposición o vencido o vencedor que salgáis de esta empresa señor caballero respondió el de los espejos os quedará tiempo y espacio demasiado para verme y si ahora no satisfago a vuestro deseo es por parecerme que hago notable agravio a la hermosa casildea de Vandalia en dilatar el tiempo que tardara en alzarme la visera sin haceros confesar lo que ya sabéis que pretendo pues en tanto que subimos a caballo dijo don Quijote bien podéis decirme si soy yo aquel don Quijote que dijiste saber vencido a eso vos respondemos dijo el de los espejos que parecéis como se parece un huevo a otro al mismo caballero que yo vencí pero según vos decís que le persiguen encantadores no os haré afirmar si sois el contenido o no eso me basta a mí respondió don Quijote para que crea vuestro engaño pero para sacaros de él de todo punto vengan nuestros caballos que en menos tiempo que el que tardar edes en alzaros la visera si Dios si mi señora y mi brazo me valen veré yo vuestro rostro y vos veréis que no soy yo el vencido don Quijote que pensáis con esto acortando razones subieron a caballo y don Quijote volvió las riendas a Rocinante para tomar lo que convenía del campo para volver a encontrar a su contrario y lo mismo hizo el de los espejos pero no se había apartado don Quijote veinte pasos cuando se oyó llamar el de los espejos y partiendo los dos el camino el de los espejos le dijo advertir señor caballero que la condición de nuestra batalla es que el vencido como otra vez he dicho ha de quedar a discreción del vencedor ya la sé respondió don Quijote con tal que lo que se le impusiera y mandare al vencido han de ser cosas que no salgan de los límites de la caballería así se entiende respondió el de los espejos ofreciéronsele en esto a la vista de don Quijote las extrañas narices del escudero y no se admiró menos de verlas que Sancho tanto que le juzgó por algún monstruo o por hombre nuevo y de aquellos que no se usan en el mundo Sancho que vio partir a su amo para tomar carrera no quiso quedar solo con el narigudo temiendo que con solo un pasagonzalo con aquellas narices en las suyas sería acabada la pendencia suya quedando del golpe o del miedo tendido en el suelo y fuese tras su amo asido a una acción derrocinante y cuando le pareció que ya era tiempo que volviese le dijo suplico a vuesa merced señor mío que antes que vuelva a encontrarse me ayude a subir sobre aquel alcornoque de donde podré ver más a mi sabor mejor que desde el suelo el gallardo encuentro que vuesa merced ha de hacer con este caballero antes creo Sancho dijo don Quijote que te quieres encaramar y subir en andamio por ver sin peligro los toros la verdad que diga respondió Sancho las desaforadas narices de aquel escudero me tienen atónito y lleno de espanto y no me atrevo a estar junto a él ellas son tales dijo don Quijote que a no ser yo quien soy también me asombraran y así ven ayudarte a subir donde dices en lo que se detuvo don Quijote en que Sancho subiese en el alcornoque tomó el de los espejos del campo lo que le pareció necesario y creyendo que lo mismo habría hecho don Quijote sin esperar son de trompeta ni otra señal que los avisase volvió las riendas a su caballo que no era más ligero ni de mejor parecer que rocinante y a todo su correr que era un mediano trote iba a encontrar a su enemigo pero viéndole ocupado en la subida de Sancho detuvo las riendas y parose en la mitad de la carrera de lo que el caballo quedó agradecidísimo a causa de que ya no podía moverse don Quijote que le pareció que ya su enemigo venía volando arrimó reciamente las espuelas a las trasijadas hijadas de rocinante y le hizo aguijar de manera que cuenta la historia que esta sola vez se conoció haber corrido algo porque todas las demás siempre fueron trotes declarados y con esta no vista furia llegó donde el de los espejos estaba hincando a su caballo las espuelas hasta los botones sin que le pudiese mover un solo dedo del lugar donde había hecho estanco de su carrera en esta buena sazón y coyuntura halló don Quijote a su contrario embarazado con su caballo y ocupado con su lanza que nunca o no acertó o no tuvo lugar de ponerla en ristre don Quijote que no miraba en estos inconvenientes a salvamano y sin peligro alguno en control de los espejos con tanta fuerza que mal de su grado le hizo venir al suelo por las ancas del caballo dando tal caída que sin mover pie ni mano dio señales de que estaba muerto apenas le vio caído Sancho cuando se deslizó del alcornoque y a toda priesa vino donde su señor estaba el cual apeándose de rocinante fue sobre el de los espejos y quitándole las lazadas del yelmo para ver si era muerto y para que le diese el aire si acaso estaba vivo y vio quien podrá decir lo que vio sin causar admiración maravilla y espanto a los que lo oyeren vio dice la historia el rostro mismo la misma figura el mismo aspecto la misma fisonomía la misma efigie la perspectiva misma del bachiller Sansón Carrasco y así como la vio en altas voces dijo acude Sancho y mira lo que has de ver y no lo has de creer aguija hijo y advierte lo que puede la magia lo que pueden los hechiceros y los encantadores llegó Sancho y como vio el rostro del bachiller Carrasco comenzó a hacerse mil cruces y asantiguarse otras tantas en todo esto no daba muestras de estar vivo el derribado caballero y Sancho dijo a don Quijote soy de parecer señor mío que por sí o por no vuesa merced inque y meta la espada por la boca a este que parece el bachiller Sansón Carrasco quizá matará en él alguno de sus enemigos los encantadores no dices mal dijo don Quijote porque de los enemigos los menos y sacando la espada para poner en efecto el aviso y consejo de Sancho llegó el escudero del de los espejos ya sin las narices que tan feo le habían hecho y a grandes voces dijo mire vuesa merced lo que hace señor don Quijote que ese que tiene en los pies es el bachiller Sansón Carrasco su amigo y yo soy su escudero y viéndole Sancho sin aquella fealdad primera le dijo ¿y las narices? a lo que él respondió aquí las tengo en la faldriquera y echando mano a la derecha sacó unas narices de pasta y barniz de máscara de la manufactura que quedan delineadas y mirándole más y más ancho con boda admirativa y grande dijo Santa María y Balme este no es Tomececial mi vecino y mi compadre y como si lo soy respondió el ya desnarigado escudero Tomececial soy compadre y amigo Sancho Panza y luego os diré los arcaduces embustes y enredos por donde soy aquí venido y en tanto pedid y suplicad al señor vuestro amo que no toque maltrate y era ni mate al caballero de los espejos que a sus pies tiene porque sin duda alguna es el atrevido y mal aconsejado del bachiller Sansón Carrasco nuestro compatrioto en esto volvió en sí el de los espejos el cual visto por don Quijote le puso la punta desnuda de su espada encima del rostro y le dijo muertos sois caballeros y no confesáis que la simpar dulcinea del toboso se aventaja en belleza a vuestra casildea de Vandalia y demás de esto habéis de prometer si de esta contienda y caída quedara desconvida de ir a la ciudad del toboso y presentaros en su presencia de mi parte para que haga de vos lo que más en voluntad le viniere y si os dejare en la vuestra así mismo habéis de volver a buscarme que el rastro de mis hazañas os servirá de guía que os traerá donde yo estuviere y a decirme lo que con ella hubiere despasado condiciones que conforme a las que pusimos antes de nuestra batalla no salen de los términos del andante caballería confieso dijo el caído caballero que vale más el zapato descosido y sucio de la señora dulcinea del toboso que las barbas mal peinadas aunque limpias de casildea y prometo de ir y volver de su presencia a la vuestra y daros entera y particular cuenta de lo que me pedís también habéis de confesar y creer añadió don Quijote que aquel caballero que vencistes no fue ni pudo ser don Quijote de la mancha sino otro que se le parecía como yo confieso y creo que vos aunque parecéis el bachiller Sansón Carrasco no lo sois sino otro que le parece y que en su figura aquí me le han puesto mis enemigos para que detenga y temple el ímpetu de mi cólera y para que use blandamente de la gloria del vencimiento todo lo confieso juzgo y siento como vos lo creéis juzgáis y sentís respondió el derrengado caballero dejadme levantaros ruego si es que lo permite el golpe de mi caída que asad maltrecho me tiene ayudóle a levantar don Quijote y Tomé Cecial su escudero del cual no apartaba los ojos ancho preguntándole cosas cuyas respuestas le daban manifiestas señales de que verdaderamente era el Tomé Cecial que decía más la aprehensión que en Sancho había hecho lo que su amo dijo de que los encantadores habían mudado la figura del caballero de los espejos en la del bachiller Carrasco no le dejaba dar crédito a la verdad que con los ojos estaba mirando finalmente se quedaron con este engaño amo y mozo y el de los espejos y su escudero moinos y malandantes se apartaron de Don Quijote y Sancho con intención de buscar algún lugar donde bizmarle y entablarle las costillas Don Quijote y Sancho volvieron a proseguir su camino de Zargoza donde los deja la historia por dar cuenta de quién era el caballero de los espejos y su narigante escudero segunda parte capítulo 15 donde se cuenta y da noticia de quién era el caballero de los espejos y su escudero en extremo contento ufano y vanaglorioso iba Don Quijote por haber alcanzado victoria de tan valiente caballero como él se imaginaba que era el de los espejos de cuya caballeresca palabra esperaba saber si el encantamento de su señora pasaba adelante pues era forzoso que el tal vencido caballero volviese so pena de no serlo a darle razón de lo que con ella le hubiese sucedido pero uno pensaba Don Quijote y otro el de los espejos puesto que por entonces no era otro su pensamiento sino buscar donde vizmarse como se ha dicho dice pues la historia que cuando el bachiller Sansón Carrasco aconsejó a Don Quijote que volviese a proseguir sus dejadas caballerías fue por haber entrado primero en bureo con el cura y el barbero sobre qué medio se podría tomar para reducir a Don Quijote a que se estuviese en su casa quieto y sosegado sin que le alborotasen sus mal buscadas aventuras de cuyo consejo salió por voto común de todos y parecer particular de Carrasco que dejasen salir a Don Quijote pues el detenerle parecía imposible y que Sansón le saliese al camino como caballero andante y trabase batalla con él pues no faltaría sobre qué y le venciase teniéndolo por cosa fácil y que fuese pacto y concierto que el vencido quedase a merced del vencedor y así vencido Don Quijote le había de mandar el bachiller caballero se volviese a su pueblo y casa y no saliese de ella en dos años o hasta tanto que por él le fuese mandado otra cosa lo cual era claro que Don Quijote vencido cumpliría indubitablemente por no contravenir y faltar a las leyes de la caballería y podría ser que en el tiempo de su reclusión se le olvidasen sus vanidades o se diese lugar de buscar a su locura algún conveniente remedio aceptó lo carrasco y ofreciósele por escudero Tomé Cecial compadre y vecino de Sancho Panza hombre alegre y de lucios cascos armose Sansón como queda referido y Tomé Cecial acomodó sobre sus naturales narices las falsas y demás caralladichas porque no fuese conocido de su compadre cuando se viesen y así siguieron el mismo viaje que llevaba Don Quijote y llegaron casi a hallarse en la aventura del carro de la muerte y finalmente dieron con ellos en el bosque donde les sucedió todo lo que el prudente ha leído y si no fuera por los pensamientos extraordinarios de Don Quijote que se dio a entender que el bachiller no era el bachiller el señor bachiller quedara imposibilitado para siempre de graduarse de licenciado por no haber hallado nidos donde pensó hallar pájaros Tomé Cecial que vio cuán mal había logrado sus deseos y el mal paradero que había tenido su camino dijo al bachiller por cierto señor Sansón Carrasco que tenemos nuestro merecido con facilidad se piensa y se acomete una empresa pero con dificultad las más veces se sale de ella Don Quijote loco nosotros cuerdos él se va sano y riendo vuestra merced queda molido y triste sepamos pues ahora cuál es más loco el que lo es por no poder menos o el que lo es por su voluntad a lo que respondió Sansón la diferencia que hay entre estos dos locos es que el que lo es por fuerza lo será siempre y el que lo es de grado lo dejará de ser cuando quisiere pues así es dijo Tomé Cecial yo fui por mi voluntad loco cuando quise hacerme escudero de vuestra merced y por la misma quiero dejar de serlo y volverme a mi casa eso os cumple respondió Sansón porque pensar que yo he de volver a la mía hasta haber molido a palos a don Quijote es pensar en lo excusado y no me llevará ahora a buscarle el deseo de que cobre su juicio sino el de la venganza que el dolor grande de mis costillas no me deja hacer más piadosos discursos en esto fueron razonando los dos hasta que llegaron a un pueblo donde fue ventura hallar un algebrista con quien se curó el Sansón desgraciado Tomé Cecial se volvió y le dejó y él quedó imaginando su venganza y la historia vuelve a hablar de él a su tiempo por no dejar de regocijarse ahora con don Quijote segunda parte capítulo 16 de lo que sucedió a don Quijote con un discreto caballero de la mancha con la alegría contento y ufanidad que se ha dicho seguía don Quijote su jornada imaginándose por la pasada victoria ser el caballero andante más valiente que tenía en aquella edad del mundo daba por acabadas y a felices sin conducidas cuantas aventuras diesen sucederle de allí en adelante tenía en poco a los encantos y a los encantadores no se acordaba de los innumerables palos que en el discurso de sus caballerías le habían dado ni de la pedrada que le derribó la mitad de los dientes ni del desagradecimiento de los galeotes ni del atrevimiento y lluvia de estacas de los llangüeses finalmente decía entre sí que si él hallara arte modo y manera como desencantara su señora Dulcinea no envidiara a la mayor ventura que alcanzó o pudo alcanzar el más venturoso caballero andante de los pasados siglos en estas imaginaciones iba todo ocupado cuando Sancho le dijo no es bueno señor que aún todavía traigo entre los ojos las desaforadas narices y mayores de marca de mi compadre Tomé Cecial y crees tú Sancho por ventura que el caballero de los espejos era el bachiller Carrasco y su escudero Tomé Cecial tu compadre no sé qué me diga eso respondió Sancho sólo sé que las señas que me dio de mi casa mujer y hijos no me las podría dar otro que el mismo y la cara quitadas las narices era la misma de Tomé Cecial como yo se la he visto muchas veces en mi pueblo y pared en medio de mi misma casa y el tono del habla era todo uno estemos a razón Sancho replicó Don Quijote ven acá en qué consideración puede caber que el bachiller Sansón Carrasco viniese como caballero andante armado de armas ofensivas y defensivas a pelear conmigo he sido yo su enemigo por ventura él he dado yo jamás ocasión para tenerme ojeriza soy yo su rival o hace él profesión de las armas para tener envidia a la fama que yo por ellas he ganado pues qué diremos señor respondió Sancho a esto de parecerse tanto aquel caballero sea el que se fuere al bachiller Carrasco y su escudero a Tomé Cecial mi compadre si ello es encantamento como vuestra merced ha dicho no había en el mundo otros dos a quien se parecieran todo es artificio y traza respondió Don Quijote de los malignos magos que me persiguen los cuales ante viendo que yo había de quedar vencedor en la contienda se previnieron de que el caballero vencido mostrase el rostro de mi amigo el bachiller porque la amistad que le tengo se pusiese entre los filos de mi espada y el rigor de mi brazo y templase la justa ira de mi corazón y de esta manera quedase con vida el que con embelecos y falsías procuraba quitarme la mía para prueba de lo cual ya sabes o Sancho por experiencia que no te dejará mentir ni engañar cuán fácil sea a los encantadores mudar unos rostros en otros haciendo de lo hermoso feo y de lo feo hermoso pues no ha dos días que viste por tus mismos ojos la hermosura y gallardía de la sin par dulcinea en toda su entereza y natural conformidad y yo la vi en la fealdad y bajeza de una zafia labradora con cataratas en los ojos y con mal olor en la boca y más que el perverso encantador que se atrevió a hacer una transformación tan mala no es mucho que haya hecho la de Sansón Carrasco y la de tu compadre por quitarme la gloria del vencimiento de las manos pero con todo esto me consuelo porque en fin en cualquiera figura que haya sido he quedado vencedor de mi enemigo Dios sabe la verdad de todo respondió Sancho y como él sabía que la transformación de Dulcinea había sido traza y en veleco suyo no le satisfacían las quimeras de su amo pero no le quiso replicar por no decir alguna palabra que descubriese su embuste en estas razones estaban cuando los alcanzó un hombre que detrás de ellos por el mismo camino venía sobre una muy hermosa yegua tordilla vestido un gabán de paño fino verde gironado de terciopelo leonado con una montera del mismo terciopelo el aderezo de la yegua era de campo y de la jineta asimismo de morado y verde traía un alfanje morisco pendiente de un ancho taalí de verde y oro y los borceguíes eran de la labor del taalí las espuelas no eran doradas sino dadas con un barniz verde tan tersas y bruñidas que por hacer labor con todo el vestido parecían mejor que si fuera de oro puro cuando llegó a ellos el caminante los saludó cortesmente y picando a la yegua se pasaba de largo pero don Quijote le dijo señor galán si es que vuestra merced lleva el camino que nosotros y no importa el darse priesa merced recibiría en que nos fuésemos juntos en verdad respondió el de la yegua que no me pasara tan de largo si no fuera por temor que con la compañía de mi yegua no se alborotara ese caballo bien puede señor respondió a esta sazón sancho bien puede tener las riendas a su yegua porque nuestro caballo es el más honesto y bien mirado del mundo jamás en semejantes ocasiones ha hecho vileza alguna y una vez que se desmandó hacerla la lastamos mi señor y yo con las setenas digo otra vez que puede vuestra merced detenerse si quisiere que aunque se la den entre dos platos a buen seguro que el caballo no la rostre detuvo la rienda el caminante admirándose de la postura y rostro de don quijote el cual iba sin celada que la llevaba sancho como maleta en el arzón delantero de la albarda del rucio y si mucho miraba el de lo verde a don quijote mucho más miraba don quijote al de lo verde pareciéndole hombre de chapa la edad mostraba ser de 50 años las canas pocas el rostro aguileño la vista entre alegre y grave finalmente en el traje y a postura daba a entender ser hombre de buenas prendas lo que juzgó de don quijote de la mancha el de lo verde fue que semejante manera ni parecer de hombre no le había visto jamás admiróle la longura de su caballo la grandeza de su cuerpo la flaqueza y amarillez de su rostro sus armas su ademán y compostura figura y retrato no visto por luengos tiempos atrás en aquella tierra notó bien don quijote la atención con que el caminante le miraba y leyóle en la suspensión su deseo y como era tan cortés y tan amigo de dar gusto a todos antes que le preguntase nada le salió al camino diciéndole esta figura que vuestra merced en mí ha visto por ser tan nueva y tan fuera de las que comúnmente se usan no me maravillaría yo de que le hubiese maravillado pero dejará vuestra merced de estarlo cuando le diga como le digo que soy caballero de estos que dicen las gentes que a sus aventuras van salí de mi patria empeñé mi hacienda dejé mi regalo y entreguéme en los brazos de la fortuna que me llevasen donde más fuese servida quise resucitar la ya muerta andante caballería ya muchos días que tropezando aquí cayendo allá despeñándome acá y levantándome a cuya he cumplido gran parte de mi deseo socorriendo viudas amparando doncellas y favoreciendo casadas huérfanos y pupilos propio y natural al oficio de caballeros andantes y así por mis valerosas muchas y cristianas hazañas he merecido andar ya en estampa en casi todas o las más naciones del mundo treinta mil volúmenes se han impreso de mi historia y lleva camino de imprimirse treinta mil veces de millares si el cielo no lo remedia finalmente por encerrarlo todo en breves palabras o en una sola digo que yo soy don Quijote de la mancha por otro nombre llamado el caballero de la triste figura y puesto que las propias alabanzas envilecen es me forzoso decir yo tal vez las mías y esto se entiende cuando no se haya presente quien las diga así que señor gentil hombre ni este caballo esta lanza ni este escudo ni escudero ni todas juntas estas armas ni la amarillez de mi rostro ni mi atenuada flaqueza os podrá admirar de aquí adelante habiendo ya sabido quién soy y la profesión que hago cayó en diciendo esto don Quijote y el de lo verde según se tardaba en responderle parecía que no acertaba a hacerlo pero de allí a buen espacio le dijo acertaste señor caballero a conocer por mi suspensión mi deseo pero no habéis acertado a quitarme la maravilla que en mi causa la haberos visto que puesto que como vos señor decís que el saber ya quién sois me lo podría quitar no ha sido así antes ahora que lo sé quedo más suspenso y maravillado cómo y es posible que hay hoy caballeros andantes en el mundo y que hay historias impresas de verdaderas caballerías no me puedo persuadir que haya hoy en la tierra quien favorezca viudas ampare doncellas ni honre casadas ni socorra huérfanos y no lo creyera si en vuesa merced no lo hubiera visto con mis ojos bendito sea el cielo que con esta historia que vuesa merced dice que esté impresa de sus altas y verdaderas caballerías se habrán puesto en olvido las innumerables de los fingidos caballeros andantes de que estaba lleno el mundo tan en daño de las buenas costumbres y tan en perjuicio y descrédito de las buenas historias hay mucho que decir respondió don Quijote en razón de si son fingidas o no las historias de los andantes caballeros pues hay quien dude respondió el verde que no son falsas las tales historias yo lo dudo respondió don Quijote y quédese esto aquí que si nuestra jornada dura espero en Dios de dar a entender a vuesa merced que ha hecho mal en irse con la corriente de los que tienen por cierto que no son verdaderas de esta última razón de don Quijote tomó barruntos el caminante de que don Quijote debía de ser algún mentecato y aguardaba que con otras lo confirmase pero antes que se divirtiesen en otros razonamientos don Quijote le rogó le dijese quien era pues él le había dado parte de su condición y de su vida a lo que respondió el del verde Gabán yo señor caballero de la triste figura soy un hidalgo natural de un lugar donde iremos a comer hoy si Dios fuere servido soy más que medianamente rico y es mi nombre don Diego de Miranda paso la vida con mi mujer y con mis hijos y con mis amigos mis ejercicios son el de la caza y pesca pero no mantengo ni halcón ni galgos sino algún perdigón manso o algún hurón atrevido tengo hasta seis docenas de libros cuáles de romance y cuáles de latín de historia algunos y de devoción otros los de caballerías aún no han entrado por los umbrales de mis puertas ojeo más los que son profanos que los devotos como sean de honesto entretenimiento que deleiten con el lenguaje y admiren y suspendan con la invención puesto que de estos hay muy pocos en España alguna vez como con mis vecinos y amigos y muchas veces los convido son mis convites limpios y aseados y no nada escasos ni gusto de murmurar ni consiento que delante de mí se murmure no escudriño las vidas ajenas ni soy lince de los hechos de los otros oigo misa cada día reparto de mis bienes con los pobres sin hacer alarde de las buenas obras por no dar entrada en mi corazón a la hipocresía y vanagloria enemigos que blandamente se apoderan del corazón más recatado procuro poner en paz a los que sé que están desavenidos soy devoto de nuestra señora y confío siempre en la misericordia infinita de Dios nuestro señor atentísimo estuvo Sancho a la relación de la vida y entretenimientos del hidalgo y pareciéndole buena y santa y que quien la hacía debía de hacer milagros se arrojó del rucio y con gran priesa le fue a sier del estribo derecho y con devoto corazón y casi lágrimas le besó los pies una y muchas veces visto lo cual por el hidalgo le preguntó ¿qué hacéis hermano? ¿qué besos son estos? déjenme besar respondió Sancho porque me parece vuesa merced el primer santo a la jineta que he visto en todos los días de mi vida no soy santo respondió el hidalgo sino gran pecador vos sí hermano que debéis de ser bueno como vuestra simplicidad lo muestra volvió Sancho a cobrar la albarda habiendo sacado a plaza la risa de la profunda melancolía de su amo y causado nueva admiración a don Diego preguntóle don Quijote que cuántos hijos tenía y díjole que una de las cosas en que ponían el sumo bien los antiguos filósofos que carecieron del verdadero conocimiento de Dios fue en los bienes de la naturaleza en los de la fortuna en tener muchos amigos y en tener muchos y buenos hijos yo señor don Quijote respondió el hidalgo tengo un hijo que a no tenerle quizá me juzgara por más dichoso de lo que soy y no porque él sea malo sino porque no es tan bueno como yo quisiera será de edad de dieciocho años los seis ha estado en Salamanca aprendiendo las lenguas latina y griega y cuando quise que pasase a estudiar otras ciencias a yele tan embebido en la de la poesía si es que se puede llamar ciencia que no es posible hacerle arrostrar la de las leyes que yo quisiera que estudiara ni de la reina de todas la teología quisiera yo que fuera corona de su linaje pues vivimos en siglo donde nuestros reyes premian altamente las virtuosas y buenas letras porque letras sin virtud son perlas en el muladar todo el día se le pasan a averiguar si dijo bien o mal o mero en tal verso de la ilíada si Marcial anduvo deshonesto o no en tal epigrama si se han de entender de una manera o otra tales y tales versos de Virgilio en fin todas sus conversaciones son con los libros de los referidos poetas y con los de Horacio Persio Juvenal y Tibulo que de los modernos romancistas no hace mucha cuenta y con todo el mal cariño que muestra tener a la poesía de romance le tiene ahora desvanecido en los pensamientos el hacer una glosa a cuatro versos que le han enviado de Salamanca y pienso que son de justa literaria a todo lo cual respondió don Quijote los hijos señor son pedazos de las entrañas de sus padres y así sean de querer o buenos o malos que sean como se quieren las almas que nos dan vida a los padres toca el encaminarlos desde pequeños por los pasos de la virtud de la buena crianza y de las buenas y cristianas costumbres para que cuando grandes sean báculos de la vejez de sus padres y gloria de su posteridad y en lo de forzarles que estudien esta o aquella ciencia no lo tengo por acertado aunque el persuadirles no será dañoso y cuando no se ha de estudiar para pane lucrando siendo tan venturoso el estudiante que le dio el cielo padres que se lo dejen sería yo de parecer que le dejen seguir aquella ciencia a que más le vienen inclinado y aunque la de la poesía es menos útil que deleitable no es de aquellas que suelen deshonrar a quien las posee la poesía señora hidalgo a mi parecer es como una doncella tierna y de poca edad y en todo extremo hermosa a quien tienen cuidado de enriquecer pulir y adornar otras muchas doncellas que son todas las otras ciencias y ella se ha de servir de todas y a todas se han de autorizar con ella pero esta tal doncella no quiere ser manoseada ni traída por las calles ni publicada por las esquinas de las plazas ni por los rincones de los palacios ella es hecha de una alquimia de tal virtud que quien la sabe tratar la volverá en oro purísimo de inestimable precio a la de tener el que la tuviera a raya no dejándola correr en torpes sátiras ni en desalmados sonetos no ha de ser vendible en ninguna manera si ya no fuere en poemas heroicos en lamentables tragedias o en comedias alegres y artificiosas no se ha de dejar tratar de los truanes ni del ignorante vulgo incapaz de conocer ni estimar los tesoros que en ellas encierran y no penséis señor que yo llamo aquí vulgo solamente a la gente plebeya y humilde que todo aquel que no sabe aunque sea señor y príncipe puede y debe entrar en número de vulgo y así el que con los requisitos que he dicho tratar y tuviera la poesía será famoso y estimado su nombre en todas las naciones políticas del mundo y a lo que decís señor que vuestro hijo no estima mucho la poesía de romance doyme a entender que no anda muy acertado en ello y la razón es esta el grande homero no escribió en latín porque era griego ni virgilio no escribió en griego porque era latino en resolución todos los poetas antiguos escribieron en la lengua que mamaron en la leche y no fueron a buscar las extranjeras para declarar la alteza de sus conceptos y siendo esto así razón sería se extendiese esta costumbre por todas las naciones y que no se desestimase el poeta alemán porque escribe en su lengua ni el castellano ni aún el vizcaíno que escribe en la suya pero vuestro hijo a lo que yo señor imagino no debe de estar mal con la poesía de romance sino con los poetas que son meros romancistas sin saber otras lenguas ni otras ciencias que adornen y despierten y ayuden a su natural impulso y aún en esto puede haber hierro porque según es opinión verdadera el poeta nace quieren decir que del vientre de su madre el poeta natural sale poeta y con aquella inclinación que le dio el cielo sin más estudio ni artificio compone cosas que hace verdadero al que dijo es deus in nobis etc también digo que el natural poeta que se ayudare del arte será mucho mejor y se aventajará al poeta que sólo por saber el arte quisiera serlo la razón es porque el arte no se aventaja a la naturaleza sino perfeccionala así que mezcladas la naturaleza y el arte y el arte con la naturaleza sacarán un perfectísimo poeta sea pues la conclusión de mi plática señor hidalgo que vuesa merced deje caminar a su hijo por donde su estrella le llama que siendo el tan buen estudiante como debe de ser y habiendo ya subido felicemente el primer escalón de las ciencias que es el de las lenguas con ellas por sí mismo subirá a la cumbre de las letras humanas las cuales también parecen en un caballero de capa y espada y así le adornan honran y engrandecen como las mitras a los obispos o como las garnachas a los peritos jurisconsultos riña vuesa merced a su hijo si hicieres sátiras que perjudiquen las honras ajenas y castíguele y rompaselas pero si hicieres sermones al modo de horacio donde reprehenda los vicios en general como tan elegantamente él lo hizo alábele porque lícito es al poeta escribir contra la envidia y decir en sus versos mal de los envidiosos y así de los otros vicios con que no señale persona alguna pero hay poetas que a trueco de decir una malicia se pondrán a peligro que los destierren a las islas de Ponto si el poeta fuere casto en sus costumbres lo será también en sus versos la pluma es lengua del alma cuáles fueren los conceptos que en ellas engendraren tales serán sus escritos y cuando los reyes y príncipes ven la milagrosa ciencia de la poesía en sujetos prudentes virtuosos y graves los honran los estiman y los enriquecen y aún los coronan con las hojas del árbol a quien no ofende el rayo como en señal que no han de ser ofendidos de nadie los que con tales coronas ven honradas y adornadas sus sienes admirado quedó el del verde cabán del razonamiento de don Quijote y tanto que fue perdiendo de la opinión que con él tenía de ser mentecato pero a la mitad de esta plática Sancho por no ser muy de su gusto se había desviado del camino a pedir un poco de leche a unos pastores que allí junto estaban ordeñando unas ovejas y en esto ya volvía a renovar la práctica el hidalgo satisfecho en extremo de la discreción y buen discurso de don Quijote cuando alzando don Quijote la cabeza vio que por el camino por donde ellos iban venía un carro lleno de banderas reales y creyendo que debía de ser alguna nueva aventura a grandes voces llamó a Sancho que viniese a darle la celada el cual Sancho oyéndose llamar dejó a los pastores y a toda priesa picó al rucio y llegó donde su amo estaba a quien sucedió una espantosa y desatinada aventura segunda parte capítulo 17 de donde se declaró el último punto y extremo a donde llegó y pudo llegar el inaudito ánimo de don Quijote con la felicemente acabada aventura de los leones cuenta la historia que cuando don Quijote daba voces a Sancho que le trujese el yelmo estaba él comprando unos requesones que los pastores le vendían y acosado de la mucha priesa de su amo no supo qué hacer de ellos ni en qué traerlos y por no perderlos que ya los tenía pagados acordó de echarlos en la celada de su señor y con este buen recado volvió a ver lo que le quería el cual en llegando le dijo dame amigo esa celada que o yo sé poco de aventuras o lo que allí descubro es alguna que me ha de necesitar y me necesita a tomar mis armas el del verde gabán que esto oyó tendió la vista por todas partes y no descubrió otra cosa que un carro que hacia ellos venía con dos o tres banderas pequeñas que le dieron a entender que el tal carro debía de traer moneda de su majestad y así se lo dijo a don Quijote pero él no le dio crédito siempre creyendo y pensando que todo lo que le sucediese habían de ser aventuras y más aventuras y así respondió al hidalgo hombre apercibido medio combatido no se pierde nada en que yo me aperciba que sé por experiencia que tengo enemigos visibles e invisibles y no sé cuándo ni a dónde ni en qué tiempo ni en qué figuras me han de acometer y volviéndose a Sancho le pidió a la celada el cual como no tuvo lugar de sacar los requesones le fue forzoso dársela como estaba tomó la don Quijote y sin que echase de verlo que dentro venía con toda priesa se la encajó en la cabeza y como los requesones se apretaron y exprimieron comenzó a correr el suero por todo el rostro y barbas de don Quijote de lo que recibió tal susto que dijo a Sancho ¿qué será esto Sancho que parece que se me ablandan los cascos o se me derriten los sesos o que sudo de los pies a la cabeza y si es que sudo en verdad que no es de miedo sin duda creo que es terrible la aventura que ahora quiere sucederme dame si tienes con que me limpie que el copioso sudor me ciega los ojos cayó Sancho y diole un paño y dio con él gracias a Dios de que su señor no hubiese caído en el caso limpióse don Quijote y quitóse la celada por ver qué cosa era la que a su parecer le enfriaba la cabeza y viendo aquellas gachas blancas dentro de la celada las llegó a las narices y en oliendo las dijo por vida de mi señora Dulcinea del Toboso que son requesones los que aquí me has puesto traidor vergante y mal mirado escudero a lo que con gran flema y disimulación respondió Sancho si son requesones démelos vuesa merced que yo me los comeré pero cómalos el diablo que debió de ser el que ahí los puso yo había de tener atrevimiento de ensuciar el yelmo de vuesa merced hallado le habéis el atrevido a la fe señor a lo que Dios me da a entender también debo yo de tener encantadores que me persiguen como hechura y miembro de vuesa merced y habrán puesto ahí esa inmundicia para mover a cólera su paciencia y hacer que me muela como suele las costillas pues en verdad que esta vez han dado salto en vago que yo confío en el buen discurso de mi señor que habrá considerado que ni yo tengo requesones ni leche ni otra cosa que lo valga y que si la tuviera antes la pusiera en mi estómago que en la celada todo puede ser dijo don Quijote y todo lo miraba el hidalgo y de todo se admiraba especialmente cuando después de haberse limpiado don Quijote cabeza rostro y barbas y celada se la encajó afirmándose bien en los estribos requiriendo la espada y haciendo la lanza dijo ahora venga lo que viniere que aquí estoy con ánimo de tomarme con el mismísimo satanás en persona llegó en esto el carro de las banderas en el cual no venía otra gente que el carretero en las mulas y un hombre sentado en la delantera puso se don Quijote delante y dijo adónde vais hermanos qué carro es este qué lleváis en él y qué banderas son aquestas a lo que respondió el carretero el carro es mío lo que va en él son dos bravos leones enjaulados que el general de orán envía a la corte presentados a su majestad las banderas son del rey nuestro señor en señal de que aquí va cosa suya y son grandes los leones preguntó don Quijote tan grandes respondió el hombre que iba a la puerta del carro que no han pasado mayores ni tan grandes de áfrica a españa jamás y yo soy el leonero y he pasado otros pero como estos ninguno son hembra y macho el macho va en esta jaula primera y la hembra en la de atrás y ahora van hambrientos porque no han comido hoy y así pues a merced se desvíe que es menester llegar presto donde les demos de comer a lo que dijo don Quijote sonriéndose un poco leoncitos a mí a mí leoncitos y a tales horas pues por dios que han de ver estos señores que acá los envían si soy yo hombre que se espanta de leones apeaos buen hombre y pues sois el leonero abrid esas jaulas y echadme esas bestias fuera que en mitad de esta campaña les daré a conocer quién es don Quijote de la mancha a despecho y pesar de los encantadores que a mí los envían tata dijo a esta razón entre sí el hidalgo dado a señal de quién es nuestro buen caballero los requesones sin duda le han ablandado los cascos y madurado los sesos llegóse en esto a el sancho y díjole señor por quien dioses que vuesa merced haga de manera que mi señor don Quijote no se tome con estos leones que si se toma aquí nos han de hacer pedazos a todos pues tan loco es vuestro amo respondió el hidalgo que teméis y creéis que se ha de tomar con tan fieros animales no es loco respondió sancho sino atrevido yo haré que no lo sea replicó el hidalgo y llegándose a don Quijote que estaba dando priesa al leonero que abriese las jaulas le dijo señor caballero los caballeros andantes han de acometer las aventuras que prometen esperanza de salir bien de ellas y no aquellas que de todo en todo la quitan porque la valentía que se entra en la jurisdicción de la temeridad más tiene de locura que de fortaleza cuanto más que estos leones no vienen contra vuesa merced ni lo sueñan van presentados a su majestad y no será bien detenerlos ni impedirles su viaje váyase vuesa merced señor hidalgo respondió don Quijote a entender con su perdigón manso y con su hurón atrevido y deje a cada uno hacer su oficio este es el mío y yo sé si vienen a mí o no estos señores leones y volviéndose al leonero le dijo voto a tal don bellaco que si no abrís luego luego las jaulas que con esta lanza os he de coser con el carro el carretero que vio la determinación de aquella armada fantasma le dijo señor mío vuestra merced se ha servido por caridad de dejarme desuncir las mulas y ponerme en salvo con ellas antes que se desenvainen los leones porque si me las matan quedaré rematado para toda mi vida que no tengo otra hacienda sino este carro y estas mulas oh hombre de poca fe respondió don quijote apéate y desunce y haz lo que quisieres que presto verás que trabajaste en vano y que pudieras ahorrar de esta diligencia apeose el carretero y desunció a gran priesa y el leonero dijo a grandes voces seanme testigos cuantos aquí están como contra mi voluntad y forzado abro las jaulas y suelto los leones y de que protesto a este señor que todo el mal y daño que estas bestias hicieren corra y vaya por su cuenta con más mis salarios y derechos vuestras mercedes señores se pongan en cobro antes que abra que yo seguro estoy que no me han de hacer daño otra vez le persuadió el hidalgo que no hiciese locura semejante que era tentar a dios a cometer tal disparate a lo que respondió don quijote que él sabía lo que hacía respondió le el hidalgo que lo mirase bien que él entendía que se engañaba ahora señor replicó don quijote si vuesa merced no quiere ser oyente de esta que a su parecer ha de ser tragedia pique la tordilla y póngase en salvo oído lo cual por sancho con lágrimas en los ojos le suplicó desistiese de tal empresa en cuya comparación habían sido tortas y pan pintado la de los molinos de viento y la temerosa de los batanes y finalmente todas las hazañas que había cometido en todo el discurso de su vida mire señor decía sancho que aquí no hay encanto ni cosa que lo valga que yo he visto por entre las verjas y resquicios de la jaula una uña de león verdadero y saco por ella que el tal león cuya debe de ser la tal uña es mayor que una montaña el miedo a lo menos respondió don quijote te le hará parecer mayor que la mitad del mundo retírate sancho y déjame y si aquí muriere ya sabes nuestro antiguo concierto acudirás a dulcinea y no te digo más a estas añadió otras razones con que quitó las esperanzas de que no había de dejar de proseguir su desvariado intento quisiera el del verde gabán oponérsele pero vio se desigual en las armas y no le pareció cordura tomarse con un loco que ya se lo había parecido de todo punto don quijote el cual volviendo a dar priesa al leonero y a reiterar las amenazas dio ocasión al hidalgo a que picase la yegua y sancho al rucio y el carretero a sus mulas procurando todos apartarse del carro lo más que pudiesen antes que los leones se desembanastasen lloraba sancho la muerte de su señor que aquella vez sin duda creía que llegaba en las garras de los leones maldecía su ventura y llamaba menguada la hora en que le vino al pensamiento volver a servirle pero no por llorar y lamentarse dejaba de aporrear al rucio para que se alejase del carro viendo pues el leonero que ya los que iban huyendo estaban bien desviados tornó a requerir y a intimar a don quijote lo que ya le había requerido e intimado el cual respondió que lo oía y que no se curase de más intimaciones y requerimientos que todo sería de poco fruto y que se diese priesa en el espacio que tardó el leonero en abrir la jaula primera estuvo considerando don quijote si sería bien hacer la batalla antes a pie que a caballo y en fin se determinó hacerla a pie temiendo que Rocinante se espantaría con la vista de los leones por esto saltó del caballo arrojó la lanza y embrazó el escudo y desenvainando la espada paso ante paso con maravilloso denuedo y corazón valiente se fue a poner delante del carro encomendándose a dios de todo corazón y luego a su señora Dulcinea y es de saber que llegando a este paso el autor de esta verdadera historia exclama y dice oh fuerte y sobre todo encarecimiento animoso don quijote de la mancha espejo donde se pueden mirar todos los valientes del mundo segundo y nuevo don manuel de león que fue gloria y honra de los españoles caballeros con qué palabras contaré esta tan espantosa hazaña o con qué razones la haré creíble a los siglos venideros o qué alabanza sabrá que no te convengan y cuadren aunque sean hipérboles sobre todo los hipérboles tú a pie tú solo tú intrépido tú magnánimo con sola una espada y no de las del perrillo cortadoras con un escudo no de muy luciente y limpio acero estás aguardando y atendiendo los dos más fieros leones que jamás criaron las africanas selvas tus mismos hechos sean los que te alaben valeroso manchego que yo los dejo aquí en su punto por faltarme palabras con qué encarecerlos aquí cesó la referida exclamación del autor y pasó adelante anudando el hilo de la historia diciendo que visto el leonero ya puesto en postura a don Quijote y que no podía dejar de soltar al león macho so pena de caer en la desgracia del indignado y atrevido caballero abrió de par en par la primera jaula donde estaba como se ha dicho el león el cual pareció de grandeza extraordinaria y de espantable y fea catadura lo primero que hizo fue revolverse en la jaula donde venía echado y tender la garra y desperezarse todo abrió luego la boca y bostezó muy despacio y con casi dos palmos de lengua que sacó fuera se despolvoreó los ojos y se lavó el rostro hecho esto sacó la cabeza fuera de la jaula y miró a todas partes con los ojos hechos brasas vista y ademán para poner espanto a la misma temeridad sólo don quijote lo miraba atentamente deseando que saltase ya del carro y viniese con él a las manos entre las cuales pensaba hacerle pedazos hasta aquí llegó el extremo de su jamás vista locura pero el generoso león más comedido que arrogante no haciendo caso de niñerías ni de bravatas después de haber mirado a una y otra parte como se ha dicho volvió las espaldas y enseñó sus traseras partes a don quijote y con gran flema y remanso se volvió a echar en la jaula viendo lo cual don quijote mandó al leonero que le diese de palos y le irritase para echarle fuera eso no haré yo respondió el leonero porque si yo le instigo el primero quien hará pedazos será a mí mismo pues a merced señor caballero se contente con lo hecho que es todo lo que puede decirse en género de valentía y no quiera tentar segunda fortuna el león tiene abierta la puerta en su mano está salir o no salir pero pues no ha salido hasta ahora no saldrá en todo el día la grandeza del corazón de vuestra merced ya está bien declarada ningún bravo peleante según a mí se me alcanza está obligado a más que a desafiar a su enemigo y esperarle en campaña y si el contrario no acude en él se queda la infamia y el esperante gana la corona del vencimiento así es verdad respondió don quijote cierra amigo la puerta y dame por testimonio en la mejor forma que pudieres lo que aquí me has visto hacer conviene a saber como tú abriste al león yo le esperé él no salió volvile a esperar volvió a no salir y volviose a acostar no debo más y encantos afuera y Dios ayude a la razón y a la verdad y a la verdadera caballería y cierra como he dicho en tanto que hago señas a los huidos y ausentes para que sepan de tu boca esta hazaña hizo lo así el leonero y don quijote poniendo en la punta de la lanza el lienzo con que se había limpiado el rostro de la lluvia de los requesones comenzó a llamar a los que no dejaban de huir ni de volver la cabeza a cada paso todos en tropa y antecogidos del hidalgo pero alcanzando sancho a ver la señal del blanco paño dijo que me maten si mi señor no ha vencido a las fieras bestias pues nos llama detuviéronse todos y conocieron que el que hacía la señas era don quijote y perdiendo alguna parte del miedo poco a poco se vinieron acercando hasta donde claramente oyeron las voces de don quijote que los llamaba finalmente volvieron al carro y en llegando dijo don quijote al carretero volved hermano a uncir vuestras mulas y a proseguir vuestro viaje y tú sancho dale dos escudos de oro para él y para el leonero en recompensa de lo que por mí se han detenido eso os daré yo de muy buena gana respondió sancho pero que se han hecho los leones son muertos o vivos entonces el leonero menudamente y por sus pausas contó el fin de la contienda exagerando como el mejor pudo y supo el valor de don quijote de cuya vista el león acobardado no quiso ni osó salir de la jaula puesto que había tenido un buen espacio abierta la puerta de la jaula y que por haber el dicho a aquel caballero que era tentar a dios irritar al león para que por fuerza saliese como él quería que se irritase mal de su grado y contra toda su voluntad había permitido que la puerta se cerrase que te parece de esto sancho dijo don quijote hay encantos que valgan contra la verdadera valentía bien podrán los encantadores quitarme la aventura pero el esfuerzo y el ánimo será imposible dio los escudos sancho unció el carretero besó las manos el leonero a don quijote por la merced recibida y prometió le de contar aquella valerosa hazaña al mismo rey cuando en la corte se viese pues si acaso su majestad preguntare quien la hizo diréisle que el caballero de los leones que de aquí adelante quiero que en este se trueque cambie vuelva y mude el que hasta aquí he tenido del caballero de la triste figura y en esto sigo la antigua usanza de los andantes caballeros que se mudaban los nombres cuando querían o cuando les venía cuento y siguió su camino el carro y don quijote sancho y el del verde gabán prosiguieron el suyo en todo este tiempo no había hablado palabra don diego de miranda todo atento a mirar y a notar los hechos y palabras de don quijote pareciéndole que era un cuerdo loco y un loco que tiraba a cuerdo no había aún llegado a su noticia la primera parte de su historia que si le hubiera leído cesara la admiración en que lo ponían sus hechos y sus palabras pues ya supiera el género de su locura pero como no la sabía ya le tenía por cuerdo y ya por loco porque lo que hablaba era concertado elegante y bien dicho y lo que hacía disparatado temerario y tonto y decía entre sí qué más locura puede ser que ponerse la celada llena de requesones y darse a entender que le ablandaban los cascos los encantadores y qué mayor temeridad y disparate que querer pelear por fuerza con leones de estas imaginaciones y de este soliloquio le sacó don Quijote diciéndole quién duda señor don Diego de Miranda que vuestra merced no me tenga en su opinión por hombre disparatado y loco y no sería mucho que así fuese porque mis obras no pueden dar testimonio de otra cosa pues con todo esto quiero que vuestra merced advierta que no soy tan loco ni tan menguado como debo de haberle parecido bien parece un gallardo caballero a los ojos de su rey en la mitad de una gran plaza dar una lanzada con feliz suceso a un bravo toro bien parece un caballero armado de resplandecientes armas pasar la tela en alegres justas delante de las damas y bien parecen todos aquellos caballeros que en ejercicios militares o que lo parezcan entretienen y alegran y si se puede decir honran las cortes de sus príncipes pero sobre todos estos parece mejor un caballero andante que por los desiertos por las soledades por las encrucijadas por las selvas y por los montes anda buscando peligrosas aventuras con intención de darles dichosa y bien afortunada cima solo por alcanzar gloriosa fama y duradera mejor parece digo un caballero andante socorriendo una viuda en algún despoblado que un cortesano caballero requebrando una doncella en las ciudades todos los caballeros tienen sus particulares ejercicios sirva a las damas el cortesano autorice la corte de su rey con libreas sustente los caballeros pobres con el espléndido plato de su mesa concierte justas mantenga torneos y muéstrese grande liberal y magnífico y buen cristiano sobre todo y de esta manera cumplirá con sus precisas obligaciones pero el andante caballero busque los rincones del mundo éntrese en los más intricados laberintos acometa a cada paso lo imposible resista en los páramos despoblados los ardientes rayos del sol en la mitad del verano y en el invierno la dura inclemencia de los vientos y de los hielos no le asombren leones ni le espanten vestiglos ni atemoricen endiagos que buscar estos acometer aquellos y vencerlos a todos son sus principales y verdaderos ejercicios yo pues como me cupo en suerte ser uno del número del andante caballería no puedo dejar de acometer todo aquello que a mí me pareciere que cae debajo de la jurisdicción de mis ejercicios y así el acometer los leones que ahora acometí derechamente me tocaba puesto que conocí ser temeridad exorbitante porque bien sé lo que es valentía que es una virtud que está puesta entre dos extremos viciosos como son la cobardía y la temeridad pero menos mal será que el que es valiente toque y suba el punto de temerario que no que baje y toque en el punto de cobarde que así como es más fácil venir el pródigo a ser liberal que el avaro así es más fácil dar el temerario en verdadero valiente que no el cobarde en subir a la verdadera valentía quien esto de acometer aventuras créame vuesa verced señor don diego que antes se ha de perder por carta de más que de menos porque mejor suenan las orejas de los que lo oyen el tal caballero es temerario y atrevido que no el tal caballero es tímido y cobarde digo señor don quijote respondió don diego que todo lo que vuesa merced ha dicho y hecho va nivelado con el fiel de la misma razón y que entiendo que si las ordenanzas y leyes de la caballería andante se perdiesen se hallarían en el pecho de vuesa merced como en su mismo depósito y archivo y démonos priesa que se hace tarde y lleguemos a mi aldea y casa donde descansará vuestra merced del pasado trabajo que si no ha sido del cuerpo ha sido del espíritu que suele tal vez redundar en cansancio del cuerpo tengo el ofrecimiento a gran favor y merced señor don diego respondió don quijote y picando más de lo que hasta entonces serían como las dos de la tarde cuando llegaron a la aldea y a la casa de don diego a quien don quijote llamaba el caballero del verde gabán segunda parte capítulo 18 de lo que sucedió a don quijote en el castillo o casa del caballero del verde gabán con otras cosas extravagantes halló don quijote ser la casa de don diego de miranda ancha como de aldea las armas en pero aunque de piedra tosca encima de la puerta de la calle la bodega en el patio la cueva en el portal y muchas tinajas a la redonda que por ser del toboso le renovaron las memorias de su encantada y transformada dulcinea y suspirando y sin mirar lo que decía ni delante de quien estaba dijo oh dulces prendas por mi mal halladas dulces y alegres cuando dios quería oh toboses castinajas que me habéis traído a la memoria la dulce prenda de mi mayor amargura oyóle decir esto el estudiante poeta hijo de don diego que con su madre había salido a recibirle y madre y hijo quedaron suspensos de ver la extraña figura de don quijote el cual apeándose de rocinante fue con mucha cortesía a pedirle las manos para besárselas y don diego dijo recibid señora con vuestro sólito agrado al señor don quijote de la mancha que es el que tenéis delante andante caballero y el más valiente y el más discreto que tiene el mundo la señora que doña cristina se llamaba le recibió con muestras de mucho amor y de mucha cortesía y don quijote se le ofreció con asad de discretas y comedidas razones casi los mismos comedimientos pasó con el estudiante que en oyéndole hablar don quijote le tuvo por discreto y agudo aquí pinta el autor todas las circunstancias de la casa de don diego pintándonos en ellas lo que contiene una casa de un caballero labrador y rico pero al traductor de esta historia le pareció pasar estas y otras semejantes medudencias en silencio porque no venían bien con el propósito principal de la historia la cual más tiene su fuerza en la verdad que en las frías disgresiones entraron a don quijote en una sala de sarmoles ancho quedó en balones y en jubón de camuza todo bisunto con la mugre de las armas el cuello era balona a lo estudiantil sin almidón y sin randas los borceguíes eran datilados y encerados los zapatos ciñose su buena espada que pendía de un talí de lobos marinos que es opinión que muchos años fue enfermo de los riñones cubriose un herreruelo de buen paño pardo pero antes de todo con cinco calderos o seis de agua que en la cantidad de los calderos hay alguna diferencia se lavó la cabeza y rostro y todavía se quedó el agua de color de suero merced a la golosina de Sancho y a la compra de sus negros requesones que tan blanco pusieron a su amo con los referidos atavíos y con gentil don aire y gallardía salió don Quijote a otra sala donde el estudiante le estaba esperando para entretenerle en tanto que las mesas se ponían que por la venida de tan noble huésped quería la señora doña Cristina mostrar que sabía y podía regalar a los que a su casa llegasen en tanto que don Quijote se estuvo desarmando tuvo lugar don Lorenzo que así se llamaba el hijo de don Diego de decir a su padre ¿quién diremos señor que es este caballero que vuesa merced nos ha traído a casa? que el nombre la figura y el decir que es caballero andante a mí y a mi madre nos tiene suspensos no sé lo que te diga hijo respondió don Diego sólo te sabré decir que le he visto hacer cosas del mayor loco del mundo y decir razones tan discretas que borran y deshacen sus hechos háblale tú y toma el pulso a lo que sabe y pues eres discreto juzga de su discreción o tontería lo que más puesto en razón estuviere aunque para decir verdad antes le tengo por loco que por cuerdo con esto se fue don Lorenzo a entretener a don Quijote como queda dicho y entre otras pláticas que los dos pasaron dijo don Quijote a don Lorenzo el señor don Diego de Miranda padre de vuesa merced me ha dado noticia de la rara habilidad y sutil ingenio que vuestra merced tiene y sobre todo que es vuesa merced un gran poeta poeta bien podrá ser respondió don Lorenzo pero grande ni por pensamiento verdad es que soy algún tanto aficionado a la poesía y a leer los buenos poetas pero no de manera que se me pueda dar el nombre de grande que mi padre dice no me parece mal esa humildad respondió don Quijote porque no hay poeta que no sea arrogante y piense de sí que es el mayor poeta del mundo no hay reglas sin excepción respondió don Lorenzo y alguno habrá que lo sea y no lo piense pocos respondió don Quijote pero dígame vuesa merced que versos son los que ahora trae entre manos que me ha dicho el señor su padre que le traen algo inquieto y pensativo y si es alguna glosa a mí se me entiende algo de achaque de glosas y holgaría saberlos si es que son de justa literaria procure vuestra merced llevar el segundo premio que el primero siempre se le lleva el favor o la gran calidad de la persona el segundo se le lleva la mera justicia y el tercero viene a ser segundo y el primero a esta cuenta será el tercero al modo de las licencias que se dan en las universidades pero con todo esto gran personaje es el nombre de primero hasta ahora dijo entre sí don Lorenzo no os podré yo juzgar por loco vamos adelante y díjole pareceme que vuesa merced ha cursado las escuelas que ciencias ha oído la de la caballería andante respondió don Quijote que es tan buena como la de la poesía y aún dos deditos más no sé qué ciencia es esa replicó don Lorenzo y hasta ahora no ha llegado a mi noticia es una ciencia replicó don Quijote que encierra en sí todas o las más ciencias del mundo a causa que el que la profesa ha de ser jurisperito y saber las leyes de la justicia distributiva y conmutativa para dar a cada uno lo que es suyo y lo que le conviene ha de ser teólogo para saber dar razón de la cristiana ley que profesa clara y distintamente a dondequiera que le fuere pedido ha de ser médico y principalmente herbolario para conocer en mitad de los despoblados y desiertos las hierbas que tienen virtud de sanar las heridas que no ha de andar el caballero andante a cada triquete buscando quien se las cure ha de ser astrólogo para conocer por las estrellas cuántas horas son pasadas de la noche y en qué parte y en qué clima del mundo se haya ha de saber las matemáticas porque a cada paso se le ofrecerá tener necesidad de ellas dejando aparte que ha de estar adornado de todas las virtudes teologales y cardinales descendiendo a otras menudencias digo que ha de saber nadar como quien nadaba el peje Nicolás o Nicolao ha de saber errar un caballo y aderezar la silla y el freno y volviendo a lo de arriba ha de guardar la fe a Dios y a su dama ha de ser casto en los pensamientos honesto en las palabras liberal en las obras valiente en los hechos sufrido en los trabajos caritativo con los menesterosos y finalmente mantenedor de la verdad aunque le cueste la vida el defenderla de todas estas grandes y mínimas partes se compone un buen caballero andante porque vea vuesa merced señor don Lorenzo si es ciencia mocosa lo que aprende el caballero que la estudia y la profesa y si se puede igualar a las más estiradas que en los gimnasios y escuelas se enseñan si eso es así replicó don Lorenzo yo digo que se aventaja esa ciencia a todas como si es así respondió don Quijote lo que yo quiero decir dijo don Lorenzo es que dudo que haya habido ni que los haya ahora caballeros andantes y adornados de virtudes tantas muchas veces he dicho lo que vuelvo a decir ahora respondió don Quijote que la mayor parte de la gente del mundo está de parecer de que no ha habido en él caballeros andantes y por parecerme a mí que si el cielo milagrosamente no les da a entender la verdad de que los hubo y de que los hay cualquier trabajo que se tome ha de ser en vano como muchas veces me lo ha mostrado la experiencia no quiero detenerme ahora en sacar a vuesa merced del error que con los muchos tiene lo que pienso hacer es rogar al cielo le saque de él y le dé a entender cuán provechosos y cuán necesarios fueron al mundo los caballeros andantes en los pasados siglos y cuán útiles fueran en el presente si se usaran pero triunfan ahora por pecados de las gentes la pereza la ociosidad la gula y el regalo escapado se nos ha nuestro huésped dijo a esta sazón entre sí don Lorenzo pero con todo eso él es loco bizarro y yo sería mentecato flojo si así no lo creyese aquí dieron fin a su plática porque los llamaron a comer preguntó don Diego a su hijo que había sacado el limpio del ingenio del huésped a lo que él respondió no le sacarán del borrador de su locura cuantos médicos y buenos escribanos tiene el mundo él es un entreverado loco lleno de lúcidos intervalos fuéronse a comer y la comida fue tal como don Diego había dicho en el camino que la solía dar a sus convidados limpia abundante y sabrosa pero de lo que más se contentó don Quijote fue del maravilloso silencio que en toda la casa había que semejaba un monasterio de cartujos levantados pues los manteles y dadas gracias a Dios y agua a las manos don Quijote pidió ahincadamente a don Lorenzo dijese los versos de la justa literaria a lo que él respondió que por no parecer de aquellos poetas que cuando les ruegan digan sus versos los niegan y cuando no se los piden los vomitan yo diré mi glosa de la cual no espero premio alguno que sólo por ejercitar el ingenio la he hecho un amigo y discreto respondió don Quijote era de parecer que no se había de cansar nadie en glosar versos y la razón decía él era que jamás la glosa podía llegar al texto y que muchas o las más veces iba la glosa fuera de la intención y propósito de lo que pedía a lo que se glosaba y más que las leyes de la glosa eran demasiadamente estrechas que no sufrían interrogantes ni dijo ni diré ni hacer nombres de verbos ni mudar el sentido con otras ataduras y estrechezas con que van atados los que glosan como vuestra merced debe de saber verdaderamente señor don Quijote dijo don Lorenzo que deseo coger a vuestra merced en un mal latín continuado y no puedo porque se me desliza de entre las manos como anguila no entiendo respondió don Quijote lo que vuestra merced dice ni quiere decir en eso del deslizarme yo me daré a entender respondió don Lorenzo y por ahora esté vuestra merced atento a los versos glosados y a la glosa que dicen de esta manera si mi fue tornase a es sin esperar más será o viniese el tiempo ya de lo que será después glosa al fin como todo pasa se pasó el bien que me dio fortuna un tiempo no escasa y nunca me le volvió ni abundante ni portasa siglos allá que me ves fortuna puesta a tus pies vuélveme a ser venturoso que será mi ser dichoso si mi fue tornase a es no quiero otro gusto o gloria otra palma o vencimiento otro triunfo otra victoria sino volver al contento que es pesar en mi memoria si tú me vuelves allá fortuna templado está todo el rigor de mi fuego y más si este bien es luego sin esperar más será cosas imposibles pido pues volver el tiempo o hacer después que una vez ha sido no hay en la tierra poder que a tanto se haya extendido corre el tiempo vuela y va ligero y no volverá y erraría el que pidiese o que el tiempo ya se fuese o viniese el tiempo ya vivir en perpleja vida ya esperando ya temiendo es muerte muy conocida y es mucho mejor muriendo buscar al dolor salida a mí me fuera interés acabar más no lo es pues con discurso mejor me da la vida el temor de lo que será después en acabando de decir su glosa don Lorenzo se levantó en pie don Quijote y en voz levantada que parecía grito haciendo con su mano la derecha de don Lorenzo dijo vive en los cielos donde más altos están mancebo generoso que sois el mejor poeta del orbe y que merecéis estar laureado no por Chipre ni por Gaeta como dijo un poeta que Dios perdone sino por las academias de Atenas si hoy vivieran y por las que hoy viven de París Bolón y Salamanca rega el cielo que los jueces que os quitar en el premio primero Febo los asaeté y las musas jamás atraviesen los umbrales de sus casas decidme señor si soy servido algunos versos mayores que quiero tomar de todo en todo el pulso de vuestro admirable ingenio no es bueno que dicen que se holgó don Lorenzo de verse alabar de don Quijote aunque le tenía por loco oh fuerza de la adulación a cuánto te extiendes y cuán dilatados límites son los de tu jurisdicción agradable esta verdad acreditó don Lorenzo pues condescendió con la demanda y deseo de don Quijote diciéndole este soneto a la fábula o historia de Píramo y Tisbe soneto el muro rompe la doncella hermosa que de Píramo abrió el gallardo pecho parte el amor de Chipre y va derecho a ver la quiebra estrecha y prodigiosa habla el silencio allí porque no osa la voz entrar por tan estrecho estrecho las almas sí que amor suele de hecho facilitar la más difícil cosa salió el deseo de compás y el paso de la imprudente virgen solicita por su gusto su muerte vez que historia que a entrambos en un punto o extraño caso los mata los encubre y resucita una espada un sepulcro una memoria bendito sea Dios dijo don Quijote habiendo oído el soneto a don Lorenzo que entre los infinitos poetas consumidos que hay he visto un consumado poeta como lo es vuesa merced señor mío que así me lo da entender el artificio de este soneto cuatro días estuvo don Quijote regaladísimo en la casa de don Diego al cabo de los cuales le pidió licencia para irse diciéndole que le agradecía la merced y buen tratamiento que en su casa había recibido pero que por no parecer bien que los caballeros andantes se den muchas horas al ocio y al regalo se quería ir a cumplir con su oficio buscando las aventuras de quien tenía noticia que aquella tierra abundaba donde esperaba entretener el tiempo hasta que llegase el día de las justas de Zaragoza que era el de su derecha derrota y que primero había de entrar en la cueva de Montesinos de quien tantas y tan admirables cosas en aquellos contornos se contaban sabiendo e inquiriendo a sí mismo el nacimiento y verdaderos manantiales de las siete lagunas llamadas comúnmente derruidera don Diego y su hijo le alabaron su honrosa determinación y le dijeron que tomase de su casa y de su hacienda todo lo que en grado le viniese que le servirían con la voluntad posible que a ello les obligaba el valor de su persona y la honrosa profesión suya llegóse en fin el día de su partida tan alegre para don Quijote como triste y a ciego para Sancho Panza que se hallaba muy bien con la abundancia de la casa de don Diego y rehusaba devolver a la hambre que se usa en las florestas y despoblados y a la estrecheza de sus mal proveídas alforjas con todo esto las llenó y colmó de lo más necesario que le pareció y al despedirse dijo don Quijote a don Lorenzo no sé no sé si he dicho a vuesa merced otra vez y si lo he dicho lo vuelvo a decir que cuando vuesa merced quisiere ahorrar caminos y trabajos para llegar a la inaccesible cumble del templo de la fama no tiene que hacer otra cosa sino dejar una parte de la senda de la poesía algo estrecha y tomar la estrechísima del andante caballería bastante para hacerle emperador en daca de pajas con estas razones acabó don Quijote de cerrar el proceso de su locura y más con las que añadió diciendo sabe Dios si quisiera llevar conmigo al señor don Lorenzo para enseñarle cómo se han de perdonar los sujetos y supeditar y acocear los soberbios virtudes anejas a la profesión que yo profeso pero pues no lo pide su poca edad ni lo querrán consentir sus loables ejercicios sólo me contento con advertirle a vuesa merced que siendo poeta podrá ser famoso si seguía más por el parecer ajeno que por el propio porque no hay padre ni madre a quien sus hijos le parezcan feos y en los que lo son del entendimiento corre más este engaño de nuevo se admiraron padre hijo de las entremetidas razones de don Quijote ya discretas y ya disparatadas y del tema y tesón que llevaba de acudir de todo en todo a la búsqueda de sus desventuradas aventuras que las tenía por fin y blanco de sus deseos reiteraronse los ofrecimientos y comedimientos y con la buena licencia de la señora del castillo don Quijote y Sancho sobre Rocinante y el Rucio se partieron segunda parte capítulo 19 donde se cuenta la aventura del pastor enamorado con otros en verdad graciosos sucesos poco trecho se había alongado don Quijote del lugar de don Diego cuando encontró con dos como clérigos o como estudiantes y con dos labradores que sobre cuatro bestias asnales venían caballeros el uno de los estudiantes traía como en portamanteo en un lienzo de bocací verde envuelto al parecer un poco de grana blanca y dos pares de medias de cordellate el otro no traía otra cosa que dos espadas negras de esgrima nuevas y con sus zapatillas los labradores traían otras cosas que daban indicio y señal que venían de alguna villa grande donde las habían comprado y las llevaban a su aldea y así estudiantes como labradores cayeron en la misma admiración en que caían todos aquellos que a la vez primera veían a don Quijote y morían por saber qué hombre fuese aquel tan fuera del uso de los otros hombres saludóles don Quijote y después de saber el camino que llevaban que era el mismo que él hacía les ofreció su compañía y les pidió de tuviesen el paso porque caminaban más sus pollinas que su caballo y para obligarlos en breves razones les dijo quién era y su oficio y profesión que era de caballero andante que iba a buscar las aventuras por todas las partes del mundo díjoles que se llamaba de nombre propio don Quijote de la mancha y por el apelativo el caballero de los leones todo esto para los labradores era hablarles en griego o en jerigonza pero no para los estudiantes que luego entendieron la flaqueza del celebro de don Quijote pero con todo eso le miraban con admiración y con respeto y uno de ellos le dijo si vuestra merced señor caballero no lleva camino determinado como no le suelen llevar los que buscan las aventuras vuestra merced se venga con nosotros verá una de las mejores bodas y más ricas que hasta el día de hoy se habrán celebrado en la mancha ni en otras muchas leguas a la redonda preguntóle don Quijote si eran de algún príncipe que así las ponderaba no son respondió el estudiante sino de un labrador y una labradora él el más rico de toda esta tierra y ella la más hermosa que han visto los hombres el aparato con que se han de hacer es extraordinario y nuevo porque se han de celebrar en un prado que está junto al pueblo de la novia a quien por excelencia llaman Quiteria la hermosa y el desposado se llama Camacho el rico ella de edad de 18 años y él de 22 ambos para en uno aunque algunos curiosos que tienen de memoria los linajes de todo el mundo quieren decir que el de la hermosa Quiteria se aventaja al de Camacho pero ya no se mira en esto que las riquezas son poderosas de soldar muchas quiebras en efecto el tal Camacho es liberal ya se le ha antojado de enramar y cubrir todo el prado por arriba de tal suerte que el sol se ha de ver en trabajo si quiere entrar a visitar las hierbas verdes de que está cubierto el suelo tiene asimismo maheridas danzas así de espadas como de cascabel menudo que hay en su pueblo quien los repique y sacuda por extremo de zapateadores no digo nada que es un juicio los que tiene muñidos pero ninguna de las cosas referidas ni otras muchas que he dejado de referir ha de hacer más memorables estas bodas sino las que imagino que hará en ellas el despechado Basilio es este Basilio un zagal vecino del mismo lugar de Quiteria el cual tenía su casa pared y medio de la de los padres de Quiteria de donde tomó ocasión el amor de renovar al mundo los ya olvidados amores de Píramo y Tisbe porque Basilio se enamoró de Quiteria desde sus tiernos y primeros años y ella fue correspondiendo a su deseo con mil honestos favores tanto que se contaban por entretenimiento en el pueblo los amores de los dos niños Basilio y Quiteria fue creciendo la edad y acordó el padre de Quiteria de estorbar a Basilio la ordinaria entrada que en su casa tenía y por quitarse de andar receloso y lleno de sospechas ordenó de casar a su hija con el rico Camacho no pareciéndole ser bien casarla con Basilio que no tenía tantos bienes de fortuna como de naturaleza pues si va a decir las verdades sin envidia él es el más ágil mancebo que conocemos gran tirador de barra luchador extremado y gran jugador de pelota corre como un gamo salta más que una cabra y virla a los bolos como por encantamento canta como una calandria y toca una guitarra que la hace hablar y sobre todo juega una espada como el más pintado por esa sola gracia dijo esta sazón don Quijote merecía ese mancebo no sólo casarse con la hermosa Quiteria sino con la misma reina Ginebra si fuera hoy viva a pesar de Lanzarote y de todos aquellos que estorbar lo quisieran a mi mujer con eso dijo Sancho Panza que hasta entonces había ido callando y escuchando la cual no quiere sino que cada uno case con su igual ateniéndose al refrán que dicen cada oveja con su pareja lo que yo quisiera es que ese buen Basilio que ya me le voy aficionando se casara con esa señora Quiteria que buen siglo hayan y buen pozo iba a decir al revés los que estorban que se casen los que bien se quieren si todos los que bien se quieren se hubiesen de casar dijo don Quejote quitaríase la elección y jurisdicción a los padres de casar sus hijos con quien y cuando deben y si la voluntad de las hijas quedase escoger los maridos tal habría que escogiese al criado de su padre y tal al que vio pasar por la calle a su parecer bizarro y entonado aunque fuese un desbaratado espadachín que el amor y la afición con facilidad ciegan los ojos del entendimiento tan necesarios para escoger estado y el del matrimonio está muy a peligro de errarse y es menester gran tiento y particular favor del cielo para acertarle quiere hacer uno un viaje largo y si es prudente antes de ponerse en camino busca alguna compañía segura y apacible con quien acompañarse pues por qué no hará lo mismo el que ha de caminar toda la vida hasta el paradero de la muerte y más si la compañía le ha de acompañar en la cama en la mesa y en todas partes como es la de la mujer con su marido la de la propia mujer no es mercaduría que una vez comprada se vuelve o se trueca o cambia porque es accidente inseparable que dura lo que dura la vida es un lazo que si una vez le echáis al cuello se vuelve en el nudo gordiano que si no le corta la guadaña de la muerte no hay desatarle muchas más cosas pudiera decir en esta materia si no lo estorbará el deseo que tengo de saber si le queda más que decir al señor licenciado acerca de la historia de basilio a lo que respondió el estudiante bachillero licenciado como le llamó don quijote que de todo no me queda más que decir sino que desde el punto que basilio supo que la hermosa quitería se casaba con camacho el rico nunca más le han visto reír ni hablar razón concertada y siempre anda pensativo y triste hablando entre sí mismo con que da ciertas y claras señales de que se le ha vuelto el juicio come poco y duerme poco y lo que come son frutas y en lo que duerme si duerme es en el campo sobre la dura tierra como animal bruto mira de cuando en cuando al cielo y otras veces clavan los ojos en la tierra con tal embelesamiento que no parece sino estatua vestida que el aire le mueve la ropa en fin él da tales muestras de tener apasionado el corazón que tememos todos los que le conocemos que el dar el sí mañana la hermosa quitería ha de ser la sentencia de su muerte Dios lo hará mejor dijo Sancho que Dios que da la llaga da la medicina nadie sabe lo que está por venir de aquí a mañana muchas horas hay y en una y aún en un momento se cae la casa yo he visto llover y hacer sol todo un mismo punto tal se acuesta sano la noche que no se puede mover otro día y díganme por ventura habrá quien se alabe que tiene echado un clavo a la rodaja de la fortuna no por cierto y entre el sí y el no de la mujer no me atrevería yo a poner una punta de alfiler porque no cabría denme a mí que quitería quiera de buen corazón y de buena voluntad a Basilio que yo le daré a él un saco de buena aventura que el amor según yo he oído decir mira con unos antojos que hacen parecer oro al cobre a la pobreza riqueza y a las lagañas perlas a dónde vas a parar Sancho que seas maldito dijo don Quijote que cuando comienzas a ensartar refranes y cuentos no te puede esperar sino el mismo Judas que te lleve dime animal qué sabes tú de clavos ni de rodajas ni de otra cosa ninguna oh pues si no me entienden respondió Sancho no es maravilla que mis sentencias sean tenidas por disparates pero no importa yo me entiendo y sé que no he dicho muchas necedades en lo que he dicho sino que vuestra merced señor mío siempre friscal de mis dichos y aún de mis hechos fiscal has de decir dijo don Quijote que no friscal prevaricador del buen lenguaje que Dios te confunda no se apunte vuestra merced conmigo respondió Sancho pues sabe que no me he criado en la corte ni he estudiado en Salamanca para saber si añado o quito alguna letra a mis vocablos sí que válgame Dios no hay para qué obligar al sallagués a que hable como el toledano y toledanos puede haber que no las corten en el aire en esto del hablar polido así es dijo el licenciado porque no pueden hablar también los que se crían en las tenerías y en Zocodover como los que se pasean casi todo el día por el claustro de la iglesia mayor y todos son toledanos el lenguaje puro el propio el elegante y claro está en los discretos cortesanos aunque hayan nacido en bajada onda dije discretos porque hay muchos que no lo son y la discreción es la gramática del buen lenguaje que se acompaña con el uso yo señores por mis pecados he estudiado cánones en Salamanca y pícome algún tanto de decir mi razón con palabras claras llanas y significantes si no os picaredes más de saber más menear las negras que lleváis que la lengua dijo el otro estudiante vos llevarades el primero en licencias como llevaste escola mira ad bachiller respondió el licenciado vos estáis en la más errada opinión del mundo acerca de la destreza de la espada teniéndola por vana para mí no es opinión sino verdad asentada replicó corchuelo y si queréis que os lo muestre con la experiencia espadas traéis comodidad hay yo pulsos y fuerzas tengo que acompañadas de mi ánimo que no es poco os harán confesar que yo no me engaño apeaos y usad de vuestro compás de pies de vuestros círculos y vuestros ángulos y ciencia que yo espero de haceros ver estrellas a medio día con mi destreza moderna y zafia en quien espero después de Dios que está por nacer hombre que me haga volver las espaldas y que no le hay en el mundo a quien yo no le haga perder tierra en eso de volver o no las espaldas no me meto replicó el diestro aunque podría ser que en la parte donde la vez primera clavase des el pie allí os abriesen la sepultura quiero decir que allí quedase des muerto por la despreciada destreza ahora se verá respondió corchuelo y apeándose con gran presteza de su jumento tiró con furia de una de las espadas que llevaba el licenciado en el suyo no ha de ser así dijo en este instante don Quijote que yo quiero ser el maestro de esta esgrima y el juez de esta muchas veces no averiguada cuestión y apeándose de rocinante y asiendo de su lanza se puso en la mitad del camino a tiempo que ya el licenciado con gentil don aire de cuerpo y compás de pies se iba contra corchuelo que contra él se vino lanzando como decirse suele fuego por los ojos los otros dos labradores del acompañamiento sin apearse de sus pollinas sirvieron de espectadores en la mortal tragedia las cuchilladas estocadas altibajo reveses y mandobles que tiraba corchuelo eran sin número más espesas que hígado y más menudas que granizo arremetía como un león irritado pero salíale al encuentro un tapaboca de la zapatilla de la espada del licenciado que en mitad de su furia le detenía y se la hacía besar como si fuera reliquia aunque no con tanta devoción como las reliquias deben y suelen besarse finalmente el licenciado le contó estocadas todos los botones de una media sotanilla que traía vestida haciéndole tiras los faldamentos como colas de pulpo derribóle el sombrero dos veces y cansóle de manera que de despecho cólera y rabia asió la espada por la empuñadura y arrojóla por el aire con tanta fuerza que uno de los labradores asistentes que era escribano que fue por ella dio después por testimonio que la alongó de sí casi tres cuartos de legua el cual testimonio sirve y ha servido para que se conozca y vea con toda verdad como la fuerza es vencida del arte sentose cansado corchuelo y llegándose a él sancho le dijo mía fe señor bachiller si vuesa merced toma mi consejo de aquí adelante no ha de desafiar a nadie a esgrimir sino a luchar o a tirar la barra pues tiene edad y fuerzas para ello que de estos a quien llaman diestros he oído decir que meten una punta de una espada por el ojo de una aguja yo me contento respondió corchuelo de haber caído de mi burra y de que me haya mostrado la experiencia la verdad de quien tan lejos estaba y levantándose abrazó al licenciado y quedaron más amigos que de antes y no queriendo esperar al escribano que había ido por la espada por parecerle que tardaría mucho y así determinaron seguir por llegar temprano a la aldea de quiteria de donde todos eran en lo que faltaba del camino les fue contando el licenciado las excelencias de la espada con tantas razones demostrativas y con tantas figuras y demostraciones matemáticas que todos quedaron enterados de la bondad de la ciencia y corchuelo reducido de su pertinacia era anochecido pero antes que llegasen les pareció a todos que estaba delante del pueblo un cielo lleno de innumerables y resplandecientes estrellas oyeron a sí mismo confusos y suaves sonidos de diversos instrumentos como de flautas tamborinos salterios albogues panderos y sonajas y cuando llegaron cerca vieron que los árboles de una enramada que a mano habían puesto a la entrada del pueblo estaban todos llenos de luminarias a quien no ofendía el viento que entonces no soplaba sino tan manso que no tenía fuerza para mover las hojas de los árboles los músicos eran los regocijadores de la boda que en diversas cuadrillas por aquel agradable sitio andaban unos bailando y otros cantando y otros tocando la diversidad de los referidos instrumentos en efecto no parecía sino que por todo aquel prado andaba corriendo la alegría y saltando el contento otros muchos andaban ocupados en levantar andamios de donde con comodidad pudiesen ver otro día las representaciones y danzas que se habían de hacer en aquel lugar dedicado para solemnizar las bodas del rico camacho y las exequias de basilio no quiso entrar en el lugar don quijote aunque se lo pidieron así el labrador como el bachiller pero él dio por disculpa bastantísima a su parecer ser costumbre de los caballeros andantes dormir por los campos y florestas antes que en los poblados aunque fuese debajo de dorados techos y con esto se desvió un poco del camino bien contra la voluntad de Sancho viniendo se lee a la memoria el buen alojamiento que había tenido en el castillo o casa de don diego de don diego de don diego de don diego de don diego